Audio Junk a través de los medios del grupo Carey entonces, bueno te saludo Leonardo, te agradezco por estar acá, te quisiera preguntar al principio como primera como puntapié inicial en qué te estás desempeñando en este momento ya que estamos hablando de programación y demás entonces, ¿te desempeñas como programador analista financiero? Mirá, bueno yo de carrera de grado soy ingeniero en sistemas, yo me recibí en la UTN de Rosario, empecé a trabajar en Accenture y desde el momento en que empecé a trabajar, ya me daba cuenta de que me gustaba sistemas pero que no me gustaba ese tipo de carrera profesional o sea, en sistemas en este momento hay desempleo negativo, o sea, si uno sabe programar o sea, hay pleno empleo y hay un montón de ofertas laborales pero yo era, como que me sentía como que no quería no quería hacer eso más o menos para el año 2013 fue como justo un año donde yo terminé la facultad en 2012 2013 era como que bueno solamente trabajé y era como que dije, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago con mi vida? porque la verdad que podía seguir tranquilamente trabajando iba a tener una buena vida o sea, se gana bien es muy estable el laburo pero como que no me gustaba entonces a mí siempre me habían gustado las finanzas siempre desde chico nunca me había metido demasiado pero bueno como que siempre me gustaba entonces ahí dije bueno, voy a ver si hay algo para hacer de finanzas encontré la maestría en finanzas de la Universidad de Rosario y más o menos para octubre me inscribí cursé en 2014 2015 2016 como que me puse a hacer bueno, rendí todas las materias me recibí de especialista y siempre y siempre estaba el tema de bueno de terminar la tesis y bueno hasta el día hasta el día de hoy estoy haciéndola porque originalmente mi tesis era trading algorítmico o sea, yo estaba con todo el tema de trading algorítmico con programación en Python y bueno y me empecé a meter con eso ahí había todo un tema de que todo el material está en inglés como también la gran mayoría del material bueno de calidad de finanzas está también en inglés yo no sabía inglés entonces me tuve que poner autodidacta esto fue tres años atrás más o menos o cuatro años atrás bueno fue así fue como empezar a leer libros en inglés sobre Python para finanzas finanzas cuantitativas todo todo ya relacionado más a programación y y bueno me daba cuenta que era muy difícil fui mejorando fui mejorando el inglés bastante en el medio yo trabajaba en una empresa que se llamaba Rosario Finanzas ahí yo hacía análisis de acciones de mercado pero también programaba hacía desarrollo desarrollo web era mantenía la o sea mantenía la página y desarrollaba funcionalidades nuevas para la página y después más o menos en 2016 me parece o 2017 apareció la gente de grupo Carey que bueno me decían que le gustaban mis análisis que yo hacía ahí a Rosario Finanzas entonces me propusieron me hicieron una oferta de decir que yo vaya a ser analista financiero ahí yo ahí les dije bueno que yo tenía una sola condición que necesitaba tener un horario más flexible no trabajar 8 o 9 horas como trabajaba antes porque tenía que terminar sí o sí mi tesis porque no quería dejar la facultad sin terminar así que aprovecho para agradecerle a la gente de grupo Carey que fueron flexibles conmigo y me dijeron bueno dale vení como analista financiero con horario con horario más flexible y bueno acá estoy hasta ese momento pero me pasaba lo siguiente que yo quería hacer mi tesis me ponía a leer los libros sobre programación sobre Python pero el análisis digamos el laburo diario mi trabajo actual digamos el trabajo que me da de comer me exigía aprender a análisis hacer análisis de mercado más profundo análisis más de empresas y sinceramente la maestría de Rosario es muy buena pero en tema evaluación de empresas y en análisis de mercado no no daba demasiado material hay una materia pero no fue no fue muy buena y me pasaban ciertas cosas que yo decía bueno quiero invertir no sé en el sector bancario por ejemplo ¿cómo se analiza el sector bancario? ¿cuáles son los drivers del sector bancario? ¿qué libro puedo leer en inglés en castellano en cualquier idioma? ¿qué libro puedo leer? quiero invertir en el sector petrolero ¿cómo se analiza ese sector? quiero invertir sector tecnológico sector de empresas de seguros ¿cómo aprendo eso? me daba cuenta que no había material o sea que no había casi libros de eso y empecé a ver también muchos errores que empezaban a aparecer en libros de evaluaciones de empresas después veía bueno eso que faltaba que faltaba cierto material como para juntarlo decir bueno tendría que conseguir juntar material para hacer un análisis completo de mercado completo de sectores y hacer un análisis correcto de las empresas y ¿qué pasaba? que empezaba a dedicarle más tiempo a eso que a la tesis pasaba el tiempo y al mismo tiempo en pasar que con la tesis estaba como muy frustrado porque lo cierto es que es muy 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 difícil o sea hacía algoritmos hice por ejemplo un algoritmo que bueno que hacía una estrategia con opciones en base a volatilidad implícita de las opciones conseguí que la gente de Bolsar me enviara que me enviara increíble esto también hay que agradecerlo muchísimo porque me mandaron todos los precios de todas las bases de Galicia con todos los cierres diarios desde más o menos 2003 hasta 2018 o sea en un Excel le dije mire estoy haciendo mi tesis y si usted tiene esta información me la puede mandar me la mandaron o sea yo tenía toda la serie histórica de todas las opciones de Galicia desde esa fecha con todo el cierre histórico las aperturas los cierres todo o sea tenía una cantidad de datos tremendo y hice una una estrategia que en la en lo que sería el final del gobierno de Cristina 2015 a 2018 como que andaba muy bien bueno primero que nada te pasas más del 90% del tiempo leyendo sí o sí ahí sí o sí tenés que leer en inglés tratar de leer lo mejor posible para no perder tanto tiempo porque material hay un montón hay mucho material o sea hay mucho material bueno pero también mucho material malo entonces a prueba y error te vas haciendo un poco la experiencia de cuáles son las páginas de confianza o los analistas más que nada los analistas de confianza que te das cuenta que hablan de manera muy sensata eso me pasó también con el tema de evaluación de empresas cuando yo decía acá hay gente que está cometiendo errores claro cuando te das cuenta cuando cuando los otros cometen errores cuando alguien te los muestra de manera muy evidente entonces me empecé a encontrar con analistas que mostraban errores de manera totalmente obvia entonces empecé a decir bueno tengo que prestarle más atención a esta gente y después bueno es al trabajar en un agente de bolsa los clientes van depositando dinero y bueno y vos tenés que obviamente sugerir y armarle armarles carteras a ellos y algo algo que bueno que lo aprendés también a prueba y error y que no está bueno aprenderlo a prueba y error es justamente entender el perfil de riesgo del cliente porque me acuerdo yo arranqué calculales en 2017 un año sumamente alcista para las acciones argentinas también fue alcista en Estados Unidos pero acá lo fue mucho más entonces hubo varios muchos clientes obviamente que venían y querían invertir en acciones porque igual cuando la bolsa sube ahí empiezan a querer invertir todos en 2018 en enero arranca a finales de enero principio de febrero arranca la baja en Estados Unidos que se contagia también a una baja acá después Estados Unidos se recupera y Argentina también se recupera pero hasta que ponen el impuesto a la renta financiera entonces venían los clientes todos comprados con acciones argentinas 100% o sea todo lo que tenían en acciones lo tenían en acciones argentinas no estaban diversificados con CEDAR por ejemplo y claro ¿qué pasaba? llegó 2018 pasó todo lo que pasó y de repente me encontraba con clientes que me decían bueno mira yo vine tal día de 2017 te traje 100 mil pesos ese día el dólar estaba 18 pesos por lo tanto en dólares yo te traje tanto hoy tengo tantos pesos que al dólar son menos dólares entonces mi respuesta era bueno pero vos no me dijiste o sea vos no me dijiste que tu cabeza piensa en dólares lo cual es obvio porque todos los argentinos piensan en dólares ¿no? pero digo si vos me viniste a decir que querías invertir en acciones argentinas al menos me hubieras dicho que tu riesgo es el dólar o que el benchmark contra el cual vos te comparás o con el cual vos medís todas tus inversiones es el dólar porque yo entonces te tendría que haber advertido los riesgos que corrías o de última no te hacía comprar acciones argentinas te decía comprar cedear directamente y vas a tener un rendimiento dolarizado pero eso me pasó muchas veces por eso ahora lo aclaro todo el tiempo porque claro no te lo dicen vos más o menos lo suponés pero como no te lo dice explícitamente bueno le compras todas acciones argentinas y cuando vienen te dicen bueno no yo pienso en dólares te dicen claro sí todos los argentinos nos pasa eso pero bueno eso aprendí a través de las malas experiencias que pasaron aún así tengo que reconocer que la gente sabe que invierte en Argentina sabe los riesgos que corre y en la gran mayoría de los casos todos entendieron que bueno está bien yo asumí el riesgo de comprar acciones argentinas listo vendemos compramos CDR si nos quedamos ahí en CDR hasta que esto aclare ya está en la grandísima mayoría de los casos no tuve problemas pero pero me acuerdo que la frase comprendo cómo te sentís es una frase que empecé a repetir muchas veces con cada uno de los clientes porque era lo único que le podía decir cuando en 2018 y en 2019 también pasó todo lo que pasó sobre todo después de de agosto así que si sos analista si sos analista financiero tenés que leer mucho sobre todo aprender a leer en inglés ir a prueba y error viendo quiénes son los buenos analistas y justamente a los malos analistas los vas a detectar porque los buenos analistas te van a mostrar los errores y ser psicólogo vas a tener que ser un contenedor emocional de la gente y tratar de entender las cosas que el cliente te dice y las que no te dice pero sobre todo eso contener emocionalmente a la gente cuando pasan hechos imprevistos como coronavirus por ejemplo o como las elecciones primarias de Argentina yo el estrés que pasé en febrero marzo con lo del coronavirus fue fuerte pero ningún cliente llamó para cerrar la cuenta ni para vender la posición de nada porque se le explicaba mira está pasando está pasando esto los fundamentos de las empresas cosas que tenés no cambian confía que el mercado en algún momento se pone de manera más sensata ahora está en pánico y vas a ver que si la historia me sirve de guía los pánicos en algún momento paran cuando el mercado obtiene más certidumbre de lo que está pasando y a partir de ahí viene la recuperación bueno afortunadamente salió bien y hoy ya el Standard & Poor's recuperó el 75% y el Nasdaq está en récord histórico así que eso es muy importante aclararle que el cliente sepa por qué vos lo invertiste ahí por qué elegiste esas empresas y qué es qué es lo que está pasando en el mercado porque muchos clientes te llaman y te dicen che bueno qué está pasando por qué baja tanto todo hoy hace dos semanas cuando bajó ese 5% dos clientes me llamaron me preguntaron che por qué baja todo hoy entonces tenés que explicarle eso porque bueno se asustan ante un día de baja pero bueno vos les explicas lo que pasa y listo o sea en la gran mayoría de los casos te confían porque bueno si vos sos el analista y ellos se dedican a otra cosa bueno suelen confiar entonces por eso es que hay que leer un montón porque tenés que estar lo mejor informado posible pero no digo leer noticias porque leer noticias las leen todos leer más que nada análisis para poder aprender uno qué es lo que el mercado está descontando en los precios y qué es lo que o sea qué es lo que está anticipando el mercado que puede pasar a futuro más que nada más que nada eso porque el mercado vive de descontar lo que va a pasar a futuro y entonces tu trabajo es entender qué es lo que el mercado está descontando claro entiendo que usando lo mismo que acabas de decir vos entiendo que el cliente que te llama tiene la incertidumbre como tiene el mercado cuando baja y al menos con tu respuesta el cliente tiene menos incertidumbre y entonces se queda más tranquilo como el mercado y bueno la última pregunta te quiero hacer de esta introducción antes de entrar en el contenido que vos nos traes veo que vos acá tenés una digamos un ¿cómo que se dice? depositorio repositorio repositorio de información sobre dos evaluaciones de Mercado Libre y de Facebook entonces ya que hablás de evaluaciones te quería preguntar ¿tu impronta es más de análisis fundamental que de análisis técnico? o sea vos sos un analista basado en análisis fundamental ¿en análisis técnico o en qué proporción más o menos? bueno mi ideal mi ideal era ser un analista cuantitativo que es el el que hace bueno programación que te utiliza la matemática y bueno la idea de la tesis que en algún momento seguiré con ese proyecto es el análisis cuantitativo porque digamos el trader más exitoso de todos los tiempos no es Warren Buffett es un tipo que se llama James Simmons que tiene un fondo de inversión que se llama Medallion con una empresa que se llama Renaissance Technologies salió un libro sobre él una biografía no autorizada entre comillas y ese tipo es un matemático que hizo un fondo de inversión que bueno ha tenido retornos increíbles y es netamente cuantitativo o sea ese era es todavía incluso mi objetivo en algún momento me gustaría hacer algo de eso cuando yo arranqué en 2014 no en 2013 que me hice mi primera mi primera cuenta comitente obviamente yo arranqué con el profe Fedio porque yo entraba a la página a la página de la bolsa a la radio de la bolsa en directo y estaba él y no mucho más entonces estaba él él que hablaba casi todos los días entonces yo lo escuchaba él y aprendí aprendí así de hecho lo encontré en una expo FI hace un par de años en 2017 más o menos creo que fue o en 2016 lo encontré en una expo FI y le dije me quiero sacar una foto con usted porque usted fue mi mentor usted sin saber la distancia usted fue mi mentor usted me enseñó cómo dar mis primeros pasos en la bolsa después obviamente yo arranqué la maestría la maestría solamente se da se da análisis cuantitativo más que nada para derivados y después se da análisis evaluación de empresas pero como te dije no me lo dieron muy bien entonces como que cuando empecé en Grupo Carey yo venía 100% técnico de hecho los informes que yo hacía en Rosario Finanza eran técnicos y un poco de coyuntura un poco de psicología de tratar de ver qué es lo que estaba haciendo el mercado solamente en Argentina en ese momento y bueno a medida que empecé a estudiar sobre análisis de mercado empecé a leer analistas más que nada para ver temas de Estados Unidos ahí empecé a ver también evaluación de empresas porque pasaba esto yo digo me voy a recibir de o sea me voy a recibir de especialista en finanza que fue el primer título que hice hice una monografía y me recibí entonces digo no puedo hacer que yo sea especialista en finanza con un título de posgrado y no sepa evaluar una empresa o sea no puede ser que me dan una empresa para evaluar y no las sé evaluar entonces como que me tuve que poner autodidacta y ahí afortunadamente Damodarán que es el el más famoso experto del mundo en evaluación de empresas el tipo tiene un canal de YouTube y él sube todas sus clases o sea uno puede hacer gratuitamente en YouTube el curso que tiene Damodarán en la Universidad de Nueva York entonces hace dos años atrás más o menos como que bueno dije me vi las 26 clases de Damodarán me leí gran parte de los libros de él y entonces como que así fui aprendiendo de manera autodidacta a evaluar empresas pero si yo te muestro el gráfico del Standard & Poor's por ejemplo tengo un gráfico acá del Standard & Poor's le hago todas las tendencias todos los Fibonacci tengo acá indicadores de los más conocidos o sea que siempre se lo hago porque obviamente no me gustan las posturas extremas porque parte de los analistas que yo que sigo en inglés son o sea son muy adversos al análisis técnico o sea no les gusta para nada incluso acá en Argentina también hay muchos que no les gusta para nada pero me dicen bueno mirá si yo pongo el gráfico si yo pongo el gráfico de Apple y miro la acción de Apple podés decirme cualquier cosa pero a ver yo voy a los datos y los datos me muestran que ahí hay un canal y la acción de Apple es la más voluminosa la más tradeada no me podés negar que ahí no hay un canal una tendencia entonces lo uso pero siempre más que nada como como un complemento o sea a mí lo que más me gusta hacer es el análisis más global del mercado de qué es lo que está pasando al mercado y después también ver alguna empresa en particular pero si a ver si la historia si la historia sirve de guía es o sea la conclusión es cuando vos detectás un mercado alcista y detectás cuáles son los sectores que están llevando adelante ese mercado alcista después no cambia tanto si vos detectás que el sector de las tecnológicas es el mejor y compraste Apple o Microsoft o Google o sea a la larga en el largo plazo no cambia tanto el rendimiento que vas a tener lo mismo si compras algún banco acá acá pasaba lo mismo con Galicia con Macro con francés o sea si uno mira la performance que tuvieron 2013 2018 2018 no hay tanta no hay tanta diferencia en si compraste uno o si compraste otro capaz que si hiciste mejor las cosas compraste uno que justo performó un poquito mejor pero a la larga si elegiste bien el sector no te va o sea difícil que te equivoques con elegir justo la acción que performó mal cuando todas las otras performaron bien en general cuando un sector es el que lidera un mercado bueno todas van a andar bien algunas andarán mejor que otras pero bueno después ya queda en vos digamos si querés estudiar cada una de las acciones en particular pero eso es muy o sea a ver es muy exhaustivo si vos tenés mucha experiencia como como Damodaran justamente un tipo que hace décadas que se dedica a esto en media hora te podés hacer una evaluación de una empresa pero yo hice la evaluación de Facebook y me llevó una semana en el tiempo libre obviamente o sea yo no me dedico a evaluar empresas todos los días pero una semana para evaluar una empresa entonces es mucho laburo entonces entiendo que hay gente que no tiene el tiempo para hacerlo entonces si vos analizás todo el mercado y analizás los sectores podés detectar cuáles son los sectores que tienen los mayores drivers de suba y decir bueno me fijo cuáles son los sectores me fijo cuáles son las principales empresas del sector las que tienen de última mejores fundamentos de ventas de de márgenes de riesgo y listo compro esas empresas sin necesariamente hacer un análisis profundo profundo para decir vale 30% más de lo que está valiendo en este momento ya ir tan tan profundamente por ahí no es necesario si uno más o menos encuentra bien cuáles son los sectores que están a la vanguardia en este momento y cuáles son las principales empresas de esos sectores claro bueno mira increíble porque nos contaste todo al principio digamos tu inicio y tu camino desde la programación y algo reparticular no tal vez el camino que la mayoría dice bueno no sé me dijeron que entré en la bolsa para ganar plata y compré si no algo mucho más sofisticado pero también ahora nos contaste que empezaste aprendiendo con el profe Fedio y eso digamos demuestra que todos acá tenemos digamos ese punto en común la mayoría de nosotros yo también empecé con el profe Fedio de hecho te digo algo el profe Fedio está en la audiencia así que hola Jorge como va te mandamos un saludo y bueno buenísimo como después fuiste encontrando tu propio perfil como analista con una impronta re diferente e incluyendo cosas propias digamos y un montón de análisis fundamental por lo que yo estuve hablando con vos antes de la charla tenés como una mirada distinta a la clásica tal vez del análisis fundamental así que bueno siendo que vamos ya media hora y para concluir la introducción con toda esta información viene buenísimo como prólogo como para poder ver bueno tu propuesta de ver algunos mitos del análisis del mercado y de la evaluación de empresas así que bueno te lo dejo a vos para que nos cuentes cuáles son estos mitos y bueno poder conocer tu mirada sobre estas evaluaciones que nos estás presentando hoy buenísimo bueno antes de arrancar voy a explicar bien entonces qué es esto la cuestión es así yo en eso esas dos direcciones web van a dos carpetas que yo tengo en Google Drive una es la evaluación de mercado libre que yo hice el primero de octubre del año pasado porque cada tanto en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Rosario me piden que dé algún tipo de charla sobre estos temas el año pasado me pidieron que dé una entonces dije bueno voy a hacer justamente esto mitos de los mercados más que nada mitos de la evaluación de empresas sobre todo teniendo en cuenta que mi audiencia eran contadores entonces podía ponerse un poco áspera la situación entonces más yo siendo ingeniero o sea siendo de afuera entonces hice la evaluación de Facebook y o sea si ustedes se meten a esta dirección van a encontrar un PDF con el análisis que yo hice con toda una explicación después dos archivos de Excel uno con la evaluación de la metodología de Damodarán y otro con la evaluación de Pablo Fernández ¿Quién es Pablo Fernández? para mí es el mejor evaluador de empresas del mundo para mí supera incluso a Damodarán en muchos aspectos y lo bueno que tiene es que al ser español toda su bibliografía está toda en español y encima gratuita porque él escribe muchos papers y los publica todos gratuitamente entonces si ustedes si ustedes van a Google y ponen Pablo Fernández evaluación de empresas van a encontrar la página de él donde están todos los papers cargados y va actualizándolos entonces es un tipo que ha escrito muchísimo no tanto como Damodarán pero sí ha escrito muchísimo y es justamente el que a mí más me ha servido para ver los errores que se han cometido entonces ahí en esas carpetas están papers de él y también hay libros que voy a ir citando acá durante la charla cualquier libro que yo mencione es muy probable que esté ahí si no de última me lo piden cosa de que si a alguien le interesa esto como esto no va a estar dedicado al análisis técnico digo capaz que si a alguien le interesa más ir a un análisis y aprender cómo analizar más el mercado o directamente cómo analizar una empresa ahí está el material que yo considero que uno tiene más que suficiente como para arrancar entonces tiene cómo estudiar las partes cualitativas de una empresa cuáles son los errores que se cometen al evaluar una empresa y más importante aún está el Excel con la evaluación de Pablo Fernández que lo único que hay que hacer es si uno quiere evaluar otra empresa bueno cambia el balance pone el de otra empresa cambia un par de números que yo los puse ahí en verde puse las celdas las cambié de color y ya está está bien no es tan fácil como eso pero más o menos si uno se va guiando lo puede llegar a hacer con respecto a la evaluación de Facebook que es de la cual más voy a hablar ahora yo tengo que dar una charla también la voy a tener que dar por Zoom para el Consejo de Ciencia Económica pero la voy a dar el 7 de julio entonces ustedes van a tener como la primicia de la evaluación de Facebook por lo tanto si se meten ahora a esta web van a encontrar los libros van a encontrar los papers pero no van a encontrar ni el PDF con el análisis ni el Excel de la evaluación porque los voy a subir el día de la charla cosa de que no esté antes entonces yo les voy a mostrar el Excel si llego a hacer tiempo voy a mostrar el análisis de la empresa de por qué creo que es una muy buena empresa pero si se meten por ahora no van a encontrar la evaluación en el de Mercado Libre sí porque fue el 1 de octubre así que es una evaluación que ya quedó vieja así que si se meten acá van a encontrar van a encontrar todo entonces a ver uno de los primeros mitos que yo que me los encuentro recurrentemente todo el tiempo y que lo van a ver en en analistas financieros que están en Twitter en ámbito financiero en el cronista incluso hay un mito que dice que la economía y el empleo predice el comportamiento de las acciones que están todo el tiempo diciendo no bueno el coronavirus provocó caída de la economía por lo tanto la bolsa las acciones en Estados Unidos no tienen razones para estar subiendo porque la economía es un desastre hay 20 millones de desocupados no tiene fundamento esta recuperación del Standard & Poor's bueno eso es estar mirando todo absolutamente al revés o sea no son la economía y el empleo los que predicen el comportamiento de las acciones es el comportamiento de las acciones el que predice lo que va a pasar en la economía y el empleo y para para explicarlo bien esto lo voy a explicar después esto tengo un montón de gráficos así que espero poder mostrar todo esto fue la crisis financiera de 2008 que terminó el 9 de marzo de 2009 de hecho lástima que lástima que no me olvidé de hacerlo pero si ustedes buscan en CNBC en el canal CNBC el exacto día el 9 de marzo de 2009 CNBC le hace una nota a Warren Buffett y el título de la nota es la economía se cayó por el abismo esa fue una frase que dijo Warren Buffett en esa entrevista justamente el día en el que el mercado hace piso entonces uno dice ¿se equivocó Warren Buffett? no estaba explicando exactamente lo que estaba pasando en ese momento a partir de ese día la bolsa empezó a subir ¿pero por qué empezó a subir? porque el mercado se adelanta la recesión terminó en junio de 2009 a partir del segundo semestre ya la economía creció y el desempleo tocó su máximo en octubre de 2009 yo voy a ver si tengo acá yo quisiera a ver este es otro gráfico que muestra el cómo se fue moviendo la economía de Estados Unidos con el índice Standard & Poor's el primer trimestre de 2009 cae más de 4% la economía el segundo trimestre de 2009 cae casi uno y recién ahí se empieza a recuperar pero el mercado hace piso acá este gráfico está un poquito corrido pero más o menos sería marzo de 2009 y a partir de ahí el mercado empieza a subir o sea el mercado se adelanta ¿por qué pasa eso? porque algo que yo repito todo el tiempo es que las acciones descuentan el escenario económico que consideran más probable para los próximos 3 a 24 meses no menos de 3 meses porque es demasiado corto plazo y no más de 24 meses porque ya es demasiado lejos en el tiempo y una gran muestra de esto fue lo que pasaba el año pasado el año pasado todo el mundo hablaba de guerra comercial Estados Unidos contra China de aranceles que ponía Estados Unidos sin embargo el Standard & Poor's subió 31,5% de los cuales 20% los había subido ya para mediados de año o sea que no fue que una vez que arreglaron ya el mercado subió ¿qué era lo que pasaba? el mercado veía que Trump ponía aranceles que había una guerra comercial pero el mercado no estaba mirando el corto plazo no estaba mirando los próximos 3 meses el mercado estaba mirando un año a futuro ¿y qué decía el mercado? peléense en todo lo que quieran pero van a arreglar en algún momento van a arreglar porque se necesitan mutuamente ¿qué pasó? terminaron arreglando entonces uno que veía que Trump ponía una arancel había un día fuerte de baja y en unas semanas capaz que ya se recuperaba y seguía la suba a los pocos meses ponía otro arancel otro día de baja fuerte otra vez titulares gente preocupada el mercado a los pocos días se recuperaba eso es porque el mercado estaba descontando que en algún momento iban a arreglar y ahora pasa más o menos lo mismo o sea cuando uno ve que desde que el mercado alcista que inició el 9 de marzo terminó el 19 de febrero de este año uno ve toda esta baja fuerte que hubo y dice bueno ¿qué pasó acá? toda esta baja fuerte fue el mercado descontando los efectos negativos que iba a tener el aislamiento que iba a tener las cuarentenas en Europa y en Estados Unidos y ya incluso en Asia entonces el mercado se fue adelantando a los datos que recién se conocieron meses después y toda esta baja vino por la incertidumbre que había con respecto a lo que iba a pasar con la economía con el empleo o sea ya el mercado se estaba adelantando a la caída de la economía y al aumento del desempleo y cayó tan fuerte por el grado de incertidumbre y de novedad que fue el escenario que tocaba enfrentar a partir de que intervino la FED y a partir de que se empezó a tener más certidumbre el mercado empezó a recuperar hasta tal punto que el Nasdaq llegó a récord histórico entonces uno dice bueno y vuelven a aparecer vuelven a aparecer los analistas que te dicen no bueno pero esta suba es ficticia esta suba no tiene no tiene fundamento porque la economía de Estados Unidos va a caer 4% o más te dicen digo bueno si nosotros lo sabemos desde acá desde Argentina ¿cómo no lo van a saber los inversores de Wall Street o de Estados Unidos que están ahí y viendo en el día a día? o sea si lo conocemos nosotros ya están los precios el mercado está mirando que lo peor ya pasó que las cuarentenas extremas como las vimos al menos en Estados Unidos y en Europa no van a volver y que a pesar de que haya aumento de los casos eso no va a provocar una nueva cuarentena al 100% por eso es que el viernes pasado hubo récord de casos en Estados Unidos y vimos una baja del 2 y pico y no volvemos a ver una baja tan fuerte ¿por qué? porque el mercado ya no está mirando tan a corto plazo como miraba en febrero y en marzo ahora el mercado ya está mirando más a futuro y te das cuenta porque los datos que aparecen son malos y aún así la reacción del mercado no es tan negativa entonces si aparecen datos malos y la reacción del mercado no es tan fuerte quiere decir que el mercado ya no está mirando esos datos está mirando más a futuro puede ser que esté mirando las elecciones o puede ser que esté mirando más adelante entonces nuestro nuestro trabajo como inversores es el de entender qué es lo que el mercado está descontando en los precios para que de esa manera uno uno pueda tratar de entender lo que el mercado está mirando para de esa manera operar porque si yo miro el mercado miro los datos digo el presente el presente es muy malo no me conviene comprar acciones porque las acciones están caras porque esta suba no tiene ningún fundamento pero después cuando va pasando el tiempo la realidad confirma lo que el mercado estaba descontando en los precios y las acciones siguen subiendo y yo termino comprando mucho más arriba entonces me estoy perdiendo lo que potencialmente es el inicio de un nuevo mercado un nuevo mercado alcista que puede ser este lo sabremos dentro de unos meses entonces cada vez que yo escucho gente diciendo por ejemplo la tasa de desempleo aumentó a 20 millones de personas y por eso las acciones deberían bajar lo que yo automáticamente interpreto esta persona está leyendo los datos al revés o sea el desempleo es un dato que mira al pasado lo mismo que el crecimiento económico las acciones miran al futuro no miran al pasado entonces el dato del desempleo ya es al pasado el año pasado me acuerdo que decían el crecimiento de Estados Unidos es de va a ser de un 2% o sea el crecimiento de Estados Unidos se está se está ralentizando se está haciendo cada vez menor por lo tanto las acciones no deberían seguir subiendo porque el crecimiento económico de Estados Unidos está siendo cada vez más descendente primera respuesta estás hablando del crecimiento económico con lo cual ya estás hablando del pasado las acciones ya lo tienen absolutamente descontado en los precios segundo si uno mira a ver si encuentro acá no este gráfico es un gráfico muy sencillo que muestra crecimiento económico de Estados Unidos contra variación anual del Standard & Poor's entonces lo que muestra esto es que en los años donde el PBI de Estados Unidos creció más del 5% no necesariamente las acciones crecieron más si el crecimiento fue 2 a 5% vemos que sí hubo un crecimiento mayor pero no tanto mayor y que en los años donde la economía de Estados Unidos creció ahí más o menos entre un 0 y un 2,5% que fue básicamente toda la década anterior el crecimiento promedio histórico del Standard & Poor's fue de un 12,4% entonces cuando cuando me digan no bueno pero aún así por ejemplo me dicen bueno hoy este año la economía va a caer el año que viene la economía de Estados Unidos se va a recuperar pero ojo porque el crecimiento de Estados Unidos no va a volver a ser de más del 3% porque Estados Unidos es un país que crece lento mi respuesta es ¿qué me importa? o sea si los datos me están diciendo que las acciones siguen siendo muy buenas incluso en aquellos años donde la economía de Estados Unidos creció poco creció entre un 0 y un 2,5% acá en Argentina acá en Argentina pasó también durante el 2000 durante el periodo 2013 2018 esto es esto es merval en dólares a ver si puedo correr esto esto es merval en dólares de Argentina entre el año 2012 y 2018 fíjense lo que iba pasando tengo el merval en dólares acá que viene más o menos lateral y de golpe tengo esta tendencia alcista que fue hasta 2018 fíjense exactamente cuando arranca la tendencia alcista del merval en dólares de Argentina a mediados de 2013 o sea arranca en el momento en que masa se separa del kirchnerismo forma el frente renovador y le quita la cantidad de votos suficiente al oficialismo para que no puedan reformar la constitución y de esa manera se le ponía fin al mandato de Cristina y no iba a poder ser reelegida a partir de ese momento se genera una expectativa en los inversores de que venga quien venga las cosas al menos iban a cambiar un poco entonces la gente empezó a comprar esa expectativa después terminó siendo Scioli si ustedes se fijan acá acá en 2015 hace una baja fuerte el merval en dólares cuando entramos bien en campaña electoral porque no no se tenía todavía la plena la plena seguridad de que toda esta expectativa que hubo a lo largo de dos años se fuera efectivamente a cumplir con hechos con un cambio político pero fíjense como la sola expectativa en un contexto económico de alta inflación y de caída de la economía como fue por ejemplo el año 2014 provocó que igual las acciones siguieran subiendo porque ya había una expectativa las acciones se estaban adelantando a todo lo que luego terminó pasando en 2015 obviamente no sabemos si hubiera pasado si hubiera ganado Scioli pero fíjense que Macri incluso gana y el mercado le da dos años dos años de gracia como para decir bueno te damos dos años de gracia para que vos demuestres que vas a ser el presidente que vuelva a hacer que la Argentina crezca y que la inflación baje se le dieron dos años de expectativa porque los datos económicos mejoraron un poco pero no tanto la inflación siguió siendo alta y eso fue hasta el día que se pone en vigencia el impuesto a la renta financiera a partir de ese día el mercado dice mira ya está dejé de confiar vos no vas a ser la persona y empieza todo el mercado bajista que vemos hasta el día de hoy entonces las acciones se mueven antes de la economía antes del empleo porque van descontando los escenarios futuros en el caso de Argentina fue claramente dos años antes ya en 2013 se venía descontando lo que potencialmente podía pasar en 2015 y yo me acuerdo en 2014 estar cursando una materia con el profesor Guillermo Dunroff que es muy conocido ha escrito muy buenos libros sobre finanzas y sobre bonos más que nada yo me acuerdo que le preguntaba a él en un momento le digo ¿por qué sube tanto Edenor? ¿por qué sube tanto esas acciones argentinas que están quebradas que no les dejan aumentar las tarifas que están dando pérdidas en los balances que solamente subsisten y no quiebran porque el gobierno las mantiene? ¿por qué Edenor subió 360% en 2014? y él me dijo por expectativa sube netamente por expectativa porque hay una expectativa de que en algún momento se puede cambiar entonces eso es lo que va eso es lo que va motivando el movimiento de las acciones y digamos cuando las expectativas se ponen tan pesimistas como ahora es para mí algo muy bueno para el mercado porque las acciones se van moviendo en base a la diferencia de la expectativa con la realidad si la expectativa es muy muy buena por ejemplo como fue en 2018 la expectativa era muy buena se venía de la reforma de impuestos de Trump y el 2018 fue un año de crecimiento económico para Estados Unidos con muy baja inflación y aún así las acciones cayeron el Standard & Poor's 2018 cayó 4,25% entonces no era que cuando la economía crece las acciones suben ¿por qué cayeron las acciones en 2018 si la economía creció? bueno porque venían con una expectativa tan fuerte cargada en los precios al inicio del año que esas expectativas no terminaron siendo tan buenas y por lo tanto en un año que fue positivo para la economía las acciones terminaron cayendo ligeramente todo lo contrario pasó en 2019 que se arrancó con muy bajas expectativas y se terminó con 31% de suba en el Standard & Poor's y lo mismo está pasando ahora ahora las expectativas están muy muy bajas y eso ayuda a que cualquier dato positivo que venga en la economía que venga en el empleo sea muy alcista para las acciones porque las expectativas se mantienen tan bajas hay tanto pesimismo en el ambiente que cualquier cosa que venga un poquito mejor ya hace subir a las acciones es lo que pasó exactamente en 2019 y eso justamente habla de a ver yo tenía acá una frase muy 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 famosa que tiene John Templeton donde él decía los mercados alcistas nacen en el pesimismo crecen en el escepticismo maduran en el optimismo y mueren en la euforia acá hay que agregarle una cuestión que Templeton no vio de que hay dos causas por las cuales los mercados alcistas pueden morir que es la euforia como pasó en en el año 2000 en la brujalas.com y también puede ser que mueran por un hecho negativo muy fuerte que afecte al mercado de las acciones 2008 fue un gran ejemplo de eso o sea las acciones no estaban caras no estaban caras en 2008 sin embargo la caída de la bolsa fue de las peores de la historia por un problema que hubo en el mercado de deuda de bonos hipotecarios y fue tan grande fueron 3 trillions que se perdieron que bueno contagió a toda la economía y por supuesto a las acciones 2020 es otro excelente ejemplo o sea las acciones no estaban caras y sin embargo vimos la baja que vimos de 30 y pico por ciento ¿por qué? porque hubo un evento negativo no esperado que afectó a toda la economía mundial entonces este contexto que está viviendo ahora las acciones en Estados Unidos es exactamente este es pesimismo y escepticismo y por lo tanto es potencialmente el inicio de un nuevo mercado alcista veremos a ver qué es lo que pasa nadie sabe lo que va a pasar puede ser que haya una segunda ola de coronavirus la cual ya está bastante descontada en los precios porque estamos todos hablando de una posible segunda ola por lo tanto ya está en parte incorporada en los precios pero claramente este contexto es el contexto exacto que yo me espero de un de un inicio de un mercado alcista es exactamente el contexto que yo me espero pesimismo notas negativas pongo páginas web de Argentina de Estados Unidos todos te dicen las acciones están caras se viene la segunda ola la economía de Estados Unidos va a caer más de lo esperado el FMI dice que las cosas van a estar peor todavía ese es el contexto en el que nacen los mercados bajistas cuando el pesimismo es total porque el mercado empieza a mirar a futuro y dice bueno a ver la economía se debería empezar a recuperar no deberíamos ir a cuarentenas tan fuertes como las que ya vimos y la economía irá rebotando y el mercado seguirá moviendo ya mirando el año que viene con la expectativa de que haya una vacuna y de que de que el 100% de la vida más o menos recuperemos la normalidad no sé si en todos los sectores va a ser así pero justamente nuestro trabajo es ver exactamente cuáles son los sectores que van a ser más beneficiados en este potencial posible nuevo mercado alcista post coronavirus en mi opinión van a ser las tecnológicas después puedo explicar por qué pero tengo acá anotado también si llego a explicar cuáles son las cuatro reglas que tiene que cumplir un mercado bajista para que nos demos cuenta de que efectivamente es un mercado bajista y veremos las diferencias que hay con esto que pasó en febrero o marzo espero poder llegar pero bueno quiero que no sea algo tan teórico sino decir más que nada qué es lo que debería hacer uno teniendo en cuenta esta teoría o sea si yo pienso qué es lo que el mercado está descontando claramente digo bueno esa es la primera parte la segunda parte es bueno entonces qué hago o sea si yo digo bueno este es el inicio de un mercado alcista puede venir otra persona que me diga no esto va a ser un desastre y lo que mejor podés hacer es comprar oro o directamente no sé salir del mercado y comprar otro otro tipo de activos la idea es bueno yo estimo lo que el mercado va a hacer y en base a eso tengo que decidir qué hago en qué invierno a mí lo que más me ha resultado es decir yo tengo que ir desde mayor a menor o sea primero intentar ver cómo está el contexto económico político emocional y a partir de ahí decir bueno en base a eso cuáles son los activos en los cuales me conviene a mí estar invertido entonces en base a qué hago eso en base a esto por ejemplo que lo armé yo en base a un libro que está en inglés que se llama el portfolio permanente se llama the permanent portfolio que habla de cómo armar un portafolio que sea inmune a todas las circunstancias del mercado es un libro que o sea es un libro que está bueno desde lo teórico porque nadie lo hace o sea nadie arma un portafolio inmune a todo porque parece demasiado aburrido hacer eso pero al menos el tipo explica en qué contexto conviene comprar acciones en qué contexto conviene comprar oro en qué contexto conviene comprar bonos y en qué contexto conviene tener cash entonces en base a todo este análisis que yo digo bueno tengo que ir viendo lo que el mercado está despontando a partir de ahí digo bueno el mercado está muy pesimista o sea la gente está muy pesimista la economía de Estados Unidos ha caído muchísimo y va a seguir cayendo pero claramente no vamos a ir a mayores caídas de la economía si no hay otra vez cuarentenas estrictas en los países desarrollados entonces estoy viendo una salida un retorno gradual a la normalidad entonces en base a eso en qué me posiciono bueno si yo miro crecimiento económico y miro inflación veo que aquellos contextos de crecimiento económico con baja inflación son los mejores contextos para tener acciones acciones de países desarrollados o acciones de países emergentes Argentina no porque Argentina es un país que tiene una inflación demasiado alta entonces me tendría que ir ya más para o sea es un país de inflación alta con nulo o negativo crecimiento económico que en Argentina en vez de oro podríamos poner dólar y sería el equivalente en Argentina al dólar porque no podemos comprar oro físico y en el caso que podemos comprarlo es medio complicado pero ¿cuál es la idea? en contextos de crecimiento económico con baja inflación lo mejor de todo son las acciones y si yo me fijo acá a ver acá estos son cuadros sacados de este libro esto fue 1980 a 1999 un periodo donde Estados Unidos bajó su inflación y creció fuerte económicamente vemos que estos son retornos reales me parece que son o sea son con la inflación descontada vemos que las acciones en un contexto estadounidense de crecimiento y baja inflación el oro fueron 20 años 1980 1999 el oro performó negativo si yo tenía si yo tenía 10.000 dólares me hubieran quedado descontando la inflación 2.800 si yo tenía acciones me subían 18% al año bonos 10% al año y si yo estaba en cash 6.9% al año teniendo en cuenta el rendimiento de un plazo fijo en Estados Unidos ahora bien si me fijo aquellos contextos en los cuales la inflación fue alta o donde hubo crisis económicas y conflictos bélicos el oro es lo mejor en esos contextos o sea inflación alta y crisis económicas conflictos bélicos el oro claramente históricamente ha demostrado que es lo mejor en la década del 70 performó mucho mejor que todo lo demás como ven acá y en la década de 2000 a 2009 las acciones estuvieron flat directamente casi que terminaron la década casi igual de como la arrancaron y el oro performó 15% anual si me fijo no tengo los datos así segmentados pero si me fijo la década de 2010 a 2019 hubiera sido muy similar a esto o sea el oro tuvo una performance relativamente buena pero nada le ganó a las acciones y los bonos estuvieron ahí también fueron una buena inversión pero las acciones fueron sin lugar a duda lo mejor entonces si yo miro esto digo bueno en qué contexto económico estoy cómo viene cómo puede venir la inflación y en base a eso invierto o sea yo por ejemplo considero que la inflación en Estados Unidos no debería ser un problema hay gente que considera que sí que se va a venir un periodo de alta inflación en Estados Unidos para mí no y que Estados Unidos va a caer económicamente este año rebotará el año que viene y no de no mediar un nuevo un nuevo virus que provoque esto debería seguir creciendo de manera estable entonces para mí lo mejor en este momento son son las acciones entonces en base a lo que yo veo que el mercado está anticipando para mí lo mejor es comprar acciones en Estados Unidos siempre teniendo aunque sea un 5% o un 10% de la cartera en oro o sea acá en Argentina lo único que tenemos son CDRs de algunas empresas mineras como Barricol entonces yo tengo 5% de mi dinero lo tengo en oro y el resto todo en acciones tecnológicas ¿por qué en acciones tecnológicas? porque generalmente lo que pasa es que cuando uno ve cuando uno ve un mercado bajista que obviamente sucede a un mercado alcista no no suele suceder es muy raro que pase que las acciones que lideraron el mercado alcista anterior vuelvan a liderar en el mercado alcista posterior a ese mercado bajista si yo miro la década de los 90 fueron las .com vino el mercado bajista de las .com y después a partir de 2002 a 2007 hubo una tendencia alcista de 5 años liderada más que nada por bancos petroleras y muchas acciones consideradas como acciones value las acciones de valor las que le gusta a los value investors las acciones que tenían ratios más bajos bueno fueron todas esas acciones las que fueron las mejores performance y las tecnológicas no fueron tan buenas después de la crisis del 2008 arranca en 2009 el mercado alcista que terminó el 19 de febrero y las tecnológicas fueron claramente lo mejor fueron lejos lo mejor que hubo en todo el mercado entonces uno debería decir bueno entonces yo ahora estoy parado acá hubo un mercado bajista porque hubo más de un 20% de baja y por lo tanto no deberían ser las acciones tecnológicas las que lideren el próximo mercado bajista porque fueron las que lideraron el anterior respuesta mía si van a ser ¿por qué? porque este mercado bajista no tiene ninguna de las características normales que suele tener un mercado bajista o que ha tenido a lo largo de la historia de Estados Unidos este mercado bajista que vimos del coronavirus se parece mucho más a una corrección de mercado que a un mercado bajista si yo me fijo en el pasado y miro miro esto esto fue 2018 en octubre de 2018 Powell dice que va a seguir aumentando las tasas de interés el mercado empieza a bajar lateraliza acá a mediados de diciembre más o menos por acá la Fed sube la tasa de interés y el mercado hace esto a partir de ahí vino toda la suba que vimos en 2019 si yo mido esto me va a dar 20% de baja no es para nada casual que esto sea 20% de baja porque el 20% es lo que históricamente se ha considerado en Estados Unidos como la diferencia entre una corrección de mercado y un mercado bajista cuando baja del 20% ya se considera un mercado bajista menos de un 20% se considera corrección de mercado y la tendencia sigue por lo tanto si tengo una corrección de mercado las acciones que venían liderando antes de la corrección de mercado van a seguir liderando después simplemente hubieron malas noticias el mercado posiblemente venía un poco caro tuvo que hacer una toma de ganancias una corrección fuerte la hizo y cuando se sacó de encima todos los drivers negativos entonces empezó a subir acá bueno justamente la FED se dio cuenta de que había exagerado demasiado dijo que en 2019 iba a bajar las tasas las bajó y el mercado reaccionó favorablemente ahora si yo me vengo acá tengo un movimiento bastante bastante similar e incluso más fuerte todavía que en este caso fue mayor fue 35% de baja 34% de baja esto es un mercado bajista por intensidad pero no cumple o sea es la única digamos la única característica de un mercado bajista que cumple esta esta corrección fuerte que hubo por coronavirus entonces ¿cuáles son las cuatro características principales de un mercado bajista? bueno yo lo tenía por acá esto es mercado bajista esto es mercadobajista de las.com características principales de un mercado bajista en un país desarrollado en Argentina ya veremos ojalá que tenga un poco de tiempo pero Argentina al ser un país diferente al resto cumple reglas totalmente diferentes fíjense lo que fue en el Standard & Poor's el mercado bajista posterior a las.com característica número uno las bajas iniciales suelen ser promedio mensual de un 2% o sea y eso es lo más grave que tienen los mercados bajistas que no te das cuenta o sea es muy difícil anticipar un mercado bajista porque arranca con pequeñas bajas mensuales que hacen que uno diga bueno está bien es una corrección o sea no pasa nada o sea me quedo comprado que ya va a subir de nuevo y baja y capaz que un mes te sube y baja de nuevo y más o menos hace un promedio de 2% de bajas mensuales por eso es que la segunda regla dice que hasta los 3 meses que vos veas ese tipo de comportamiento no hagas nada o sea que que no tomes que esto es un mercado bajista al menos hasta que hayan pasado 3 meses del último récord histórico porque si no puede ser que haya una corrección como pasó a finales del año de 2018 que duró 3 meses y después empezó a subir entonces lo que te dicen es tener un poco de paciencia porque si salís demasiado apresurado puede ser que haya sido una corrección y justamente la espada de doble filo es que si haces eso también vas a tardar mucho en salir cuando veas un mercado bajista otra regla sumamente importante que dentro de todo es positiva para nosotros es que la baja más fuerte de un mercado bajista viene al final si yo puedo dividir el tamaño de un mercado bajista en el primer en los primeros dos tercios de ese mercado bajista se va a producir un tercio de la baja y en el en el último tercio de ese mercado bajista se va a producir los dos tercios de la baja final si lo veo acá por ejemplo con la burbuja inmobiliaria sucede prácticamente lo mismo y la última regla es que normalmente un mercado bajista dura 18 meses dura un año y medio el mercado que duró más de eso fue la burbuja de las punto com porque fue tanta la burbuja fue tanto el dinero que había sido metido en empresas tecnológicas que tardó más de la cuenta en depurarse pero además de eso en el medio de ese mercado bajista acá estuvo el 11 de septiembre el atentado a las torres gemelas entonces encima de que venía el mercado en tendencia a la baja sucede las torres gemelas y toda la guerra de Afganistán entonces se le agregan conflictos bélicos políticos geopolíticos a nivel mundial entonces en general es así los mercados bajistas fíjense lo que fue ahora recordamos la burbuja inmobiliaria como algo súper trágico pero fíjense que arrancó con bajas muy muy pequeñas o sea fue algo muy continuado en el tiempo y recién la baja fuerte viene al final entonces promedio 2% de baja durante los primeros durante los primeros meses un tercio de un tercio final tiene dos tercios de la baja los dos primeros tercios de un mercado bajista suelen tener un tercio nada más de la baja y duran aproximadamente 18 meses eso es lo que históricamente este es el comportamiento histórico que han tenido los mercados bajistas en Wall Street entonces yo comparo con esto digo bueno solamente cumple con más de un 20% de baja el resto se parece netamente a una corrección de mercado entonces yo voy a tomar esto como un mercado bajista no voy a negar que fue un mercado bajista pero comportamiento netamente de corrección de mercado por lo tanto si las tecnológicas lideraron antes van a liderar después y voy a ver en 15 minutos de explicar bien por qué justamente creo que las mejores empresas son las tecnológicas antes de eso quiero explicar una cosita que veo que también da vuelta por todos lados el tema de los ratios ratios de mercado price earnings el principal de todos a ver cómo decirlo de manera más de manera suave decir que el price earnings no sirve para nada sería algo medio exagerado pero no está tan alejado de la realidad el price earnings es un índice que si yo hago una simple correlación y digo bueno agarro el price earnings de enero de cada año y tomo el rendimiento que tuvo el índice standard and pours durante ese año entonces yo tendría que ver mucha correlación negativa o sea bajo índice un muy buen rendimiento altos índices bajo rendimiento se ve una correlación negativa pero el R cuadrado me da casi cero entonces cada vez que una persona me usa un ratio price earnings por ejemplo en un análisis automáticamente levanto los escudos o sea lo mejor que hay o sea una persona que fundamenta que el mercado está caro o barato en base a price earnings o por ejemplo en una acción desconfía o sea porque es un es un análisis excesivamente superficial encima sobre un índice que todo el mundo lo está mirando con lo cual está totalmente descontado en los precios y que encima toma las ganancias de las empresas para poder calcular y acá viene lo más importante de todo Pablo Fernández en un paper que ustedes tienen en el repositorio a ver si lo puedo encontrar tiene un paper sobre preguntas frecuentes qué lástima que puede ser que no lo encuentre a ver no estos son todos los papers que me he encontrado bueno qué lástima déjenme ver si lo puedo encontrar conceptos mejor lo voy a buscar qué lástima no lo estoy pudiendo encontrar a ver no qué lástima bueno hay un paper de Pablo Fernández voy a ver si lo encuentro voy a ver si lo encuentro en el en el en el repositorio voy a ver si lo encuentro acá en el repositorio hay un paper de Pablo Fernández que se llama preguntas preguntas frecuentes sobre contabilidad o algo así contabilidad conceptos bueno no he tenido suerte bueno no importa es es un es un paper que habla sobre conceptos erróneos sobre sobre la contabilidad que bueno desgraciadamente no lo estoy encontrando la cuestión es así la gente cree mientras tanto mientras voy explicando voy a ver si lo encuentro la gente cree que las ganancias de la empresa es la plata que la empresa gana o sea yo tengo yo tengo una empresa y bueno las ganancias los costos los intereses de la deuda voy viendo voy viendo todas las las variables del estado de resultados y yo creo que es bueno gana la empresa tanto 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 y llegamos a un dólar de ganancia neta por acción por ejemplo un dólar de ganancia neta por acción entonces los tipos dicen bueno ese es el dinero que ganó la empresa durante el año respuesta error las ganancias netas por acción no son ganancias porque no son dinero son un apunte de la contabilidad que está sujeto a un montón de decisiones de los contadores por lo tanto no es un hecho es simplemente una opinión o es uno entre tantos valores de los que podrían haber sido entonces ¿qué es lo que dice Pablo Fernández? yo me acuerdo que por acá abajo había visto había visto un paper que hablaba de el beneficio el beneficio y el flujo el beneficio entiéndase ganancia ganancia neta ganancia neta por acción él dice el beneficio o sea la ganancia neta por acción es un es un hecho discutible puede ser que sea este a ver ahí está lo encontré el beneficio de un año es el dinero que la empresa ha ganado en el año o sea el beneficio entiéndase la ganancia neta por acción la que se usa para calcular el price earning los tipos dicen el beneficio es la ganancia de la empresa no es un apunte de la contabilidad sujeto a opiniones de los contadores él dice el beneficio es simplemente un apunte de la contabilidad que se puede aumentar y se puede disminuir y no es dinero o sea no representa el dinero de los accionistas no representa el dinero que la empresa ha ganado es simplemente un apunte contable y él demuestra en otro paper que está acá también está en el repositorio que lo que o sea él lo que demuestra es que uno puede juntarse con los contadores y decir bueno a ver quiero reportar un beneficio o una ganancia negativa y no hay ningún problema o sea se puede se puede tranquilamente reportar entonces yo me acuerdo haber leído en ámbito financiero analistas que decían que las acciones de Estados Unidos estaban caras porque las ganancias netas por acción no habían aumentado durante los últimos siete años entonces digo bueno o este tipo es un genio y el mercado estuvo equivocado durante todos estos años o el que está equivocado es él y claramente si el mercado no mira para evaluar una empresa nunca nunca se miran las ganancias netas por acción por lo tanto mucho cuidado cuando usan price earnings porque el price earnings utiliza las ganancias netas por acción entonces ya de por sí estás usando un dato que no es un hecho es simplemente una opinión salida de los contadores de la empresa y peor aún cuando te usan el price earnings para compararlo con el promedio histórico dicen no bueno el standard and poor hoy está caro porque el price earnings de hoy es más alto que el promedio histórico bueno ahí me tengo que ir a Damodaran que escribió este libro y tiene un capítulo que habla sobre los múltiplos de las ganancias y habla un poco de él dice cómo se puede derivar el price earnings a partir de un modelo de evaluación de empresas y él arranca así y deriva 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 y llega a esta fórmula para el price earnings que es una fórmula gigante donde él dice el price earnings depende de el payout ratio que sería la cantidad de digamos la parte de la ganancia que se paga con dividendos que después veremos que también es otro tema bastante discutible el riesgo de la empresa ahí sí ya estamos hablando de algo que es un hecho el riesgo de la empresa la prima de mercado y todo ese tipo de cosas y el crecimiento en las ganancias esperadas de la empresa a futuro entonces qué es lo que dice qué es lo que dice Damodaran si el promedio histórico del price earnings es 10 y actualmente la empresa o el mercado tiene un price earnings de 15 no necesariamente quiere decir que esté caro porque capaz que cuando se calculó ese price earnings de 10 la prima la tasa libre de riesgo era no sé el 3% y hoy es 0 o tal vez la empresa tenía un rendimiento un retorno sobre la inversión de 10 y hoy es 20 y entonces estás comparando la empresa en dos momentos históricos que no tienen nada que ver y en dos contextos históricos que no tienen nada que ver entonces cada vez que vean que alguien diga que el mercado está caro o barato en base a promedios históricos de ratios también desconfían porque están calculando promedios históricos de contextos históricos muy diferentes al actual en algunos casos más que en otros y están tomando decisiones sobre eso ¿por qué? porque es más fácil es mucho más fácil calcular un price earning que hacer un análisis bien de cómo está la empresa de cómo la empresa ha ido evolucionando de qué es lo que está haciendo la empresa entonces cada vez que alguien usa price earning yo lo que veo es análisis demasiado superficial el price to book value que es el precio sobre valor de libros ese ratio sí es útil para analizar bancos en el caso de los bancos el precio sobre valor libros sí puede ser un ratio útil pero vuelvo a repetir los ratios tienen poca utilidad o sea tienen poca utilidad y más en contextos como este donde las acciones que mejor funcionan son las acciones de crecimiento y se los digo porque el año pasado yo hice la evaluación de Mercado Libre y termino la evaluación de Mercado Libre yo dije que para mí la acción estaba cara en su momento después bueno cayó bastante después ahora volvió a subir un montón vean la evaluación para verlo bien y una persona que estaba en el público me dijo que él no iba a comprar Mercado Libre porque estaba a PER 40 esa era su justificación o sea yo no compro Mercado Libre porque está a PER 40 me dijo entonces es como que bueno no me entendiste no me entendiste lo que estoy diciendo o sea si no compras Mercado Libre que sea por ejemplo porque ves que la empresa está perdiendo plata porque crees que es demasiado optimista lo que está descontado en el precio pero no me digas que no compras porque está a PER 40 porque si fuera así Amazon tendría que haber sido un desastre y no lo fue porque está a PER 70 entonces son empresas que están más caras pero ese PER está reflejando expectativas y es un ratio que no solo no ha demostrado consistentemente a lo largo de la historia tener valor predictivo sino que puede provocar que gente no entre en buenas empresas porque creen que están caras entonces antes de pasar a la evaluación de Facebook vamos a ver otro mito también que hay con el tema de dividendos y recompras de acciones el tema de dividendos y recompra de acciones le digo porque me he encontrado con clientes que me dicen yo quiero comprar acciones que paguen dividendos o otra que también la encuentro mucho que la he visto se la he visto a gente muy respetable que no voy a mencionar porque lo sigo respetando mucho pero gente que dice las acciones en Estados Unidos están caras porque lo único que han hecho durante los últimos 10 años es recomprar acciones propias y no han invertido o sea en vez de invertir en proyectos de inversión de nuevos productos de nuevos mercados de expandirse han recomprado acciones propias entonces para mí el mercado está caro por eso bueno en primer lugar a esa persona o a quien piensa de esa manera hay que decirle que durante los últimos 10 años 2009 a febrero de 2020 la capitalización de mercado del Standard & Poor's subió 22 trillions serían 22 billones nuestros y que las recompras de acciones fueron 4 billones nuestros 4 trillions en Estados Unidos o sea 4 billones de recompras de acciones 22 trillions de ganancia de aumento de capitulación de mercado o sea que decir que solamente se dedicaron a hacer eso es un poquito superficial después hay un estudio de la Universidad de Harvard que bueno no lo puse acá lo tengo pero no hace falta mostrarlo muestra también que la inversión en investigación y desarrollo está en récord histórico o sea si yo quiero saber si una empresa está invirtiendo en proyectos de inversión bueno no tengo más que venir acá al balance como es el balance de Facebook y fijarme acá el gasto que ha tenido la empresa en investigación y desarrollo y veo que por ejemplo Facebook gasta casi o gastó durante los últimos 12 meses hasta el 31 de marzo 15 mil millones de dólares en investigación y desarrollo o sea que decir que las empresas que recompran acciones no invierten es muy superficial y decir que el mercado sube solamente porque recompran acciones también es demasiado superficial o sea no hay ningún dato que demuestre que las recompras de acciones sean malas que inflen los precios hasta el punto de llevar al mercado a una burbuja así que no hay ningún problema con que haya recompra de acciones de hecho si las empresas creen que están baratas es lo mejor que pueden hacer si no encuentran más proyectos en los cuales invertir y otro tema con los dividendos también aprovechando a Pablo Fernández Pablo Fernández dice frase mito común de mercado el dividendo es la parte de la ganancia neta que la empresa reparte a los accionistas o sea hay una idea de que si la empresa ganó un dólar de ganancia neta entonces si repartió 30 centavos de dividendo entonces 70 centavos se los guardó para reinvertir ¿qué es lo que dice Pablo Fernández? no las ganancias netas son un apunte contable el dividendo no sale de la ganancia neta de la empresa el dividendo sale de la caja de la empresa dice el dividendo es dinero la ganancia neta de la empresa no es dinero por eso si alguien quiere seguir este camino y quiere analizar empresas quiere analizar sectores nunca mire las ganancias netas de un balance ni les preste atención y por eso mucho cuidado cuando se usan ratios que utilizan las ganancias netas por acción porque están a merced de los contadores digamos los contadores no pueden hacer todo lo que quieran están bastante acotados pero tienen cierto grado de libertad entonces él dice el dividendo sale de la caja de la empresa y no sale del beneficio y pone por ejemplo el caso de una empresa que era así era una empresa cuyas accionistas eran personas de edad avanzada por lo tanto eran personas que ya estaban jubiladas y que estaban acostumbradas a cobrar dividendos hubo un mal momento en la empresa la empresa pasó un mal momento y hubo reunión de accionistas y el el CEO de la empresa dijo bueno no hay plata para pagar dividendos o sea que este año vamos a suspender el dividendo esa gente votó que se tomara deuda para pagar el dividendo entonces que explica Fernández acá en el en el paper el tipo dice es racional es lógico hacer eso absolutamente no se puede hacer por supuesto que sí de hecho la empresa es esa que dice cuál es la empresa y todo lo hizo entonces el dividendo o sea nunca se compra una empresa porque va a pagar dividendos o sea y les digo porque esta semana o las últimas dos semanas escuché el caso de de gente incluso amigos de grupos de whatsapp que compraron gas prom porque va a pagar dividendos gas prom entonces yo cuando cuando leo eso digo pará una empresa no se compra porque va a pagar dividendos una empresa se compra por el flujo de caja que va a tener para el accionista o sea la empresa tiene un flujo de caja que es perteneciente al accionista y que puede ser repartido como dividendo o puede que no pero el valor de la empresa sigue siendo el mismo ya sea que lo reparta o que no lo reparta incluso en empresas como Amazon es preferible que no lo reparta porque Jeff Bezos tiene una cantidad de ideas tremendas en la cabeza que uno dice bueno yo prefiero que vos reinviertas si va bien va bien si va mal va mal pero invertí vos no me des el dinero a mi como accionista porque lo que voy a hacer es seguramente no es tan bueno como lo que harías vos entonces las empresas se compran por la calidad que tienen y ahí es a donde quiero llegar hay un libro que está en el repositorio que se llama Invirtiendo en Calidad que habla este tipo es Lawrence Cunigan es gran discípulo de Warren Buffett que escribió este libro que está en castellano y que explica cuáles serían los patrones de comportamiento las pautas le ponen en castellano que nosotros tendríamos que ir detectando en las empresas para darnos cuenta de que son empresas de calidad son empresas que a pesar de que vienen subiendo bastante a pesar de que son empresas de que vienen en tendencia alcista desde hace mucho tiempo van a seguir subiendo y que son empresas que a largo plazo la probabilidad de que perdamos dinero en ellas es cero yo lo que hice acá bueno yo me armé un mapa un mapa mental así para poder tener guía del libro voy a comentar brevemente esto para después explicar bien puntualmente el caso de Facebook lo que el tipo explica es que uno tiene que buscar empresas con múltiples fuentes de crecimiento o sea que crezca por varias vías posibles con con crecimientos recurrentes como pueden ser por ejemplo él dice las empresas de ascensores por ejemplo él dice si yo tengo si yo invierto en una empresa de ascensores la ganancia de la empresa no está tanto en el ascensor sino en el mantenimiento o en empresas como la telefonía celular donde muchas veces te venden barato un teléfono con un contrato para después cobrarte el contrato y de esa manera tienen mayores márgenes de restabilidad después dice él la gestión en el caso de Facebook por ejemplo la gestión de la empresa es posiblemente una de sus principales ventajas y a la vez sus principales desventajas porque en empresas como Apple como Amazon las gestiones es intachable los tipos son genios en el caso de Facebook la gestión de la empresa es muy agresiva han hecho cosas durante estos años que fueron muy interesantes después hicieron cosas como Libra que nunca se entendió que quisieron hacer con esa criptomoneda ahora por ejemplo están bastante enojados varios clientes porque la empresa se ha negado a a a moderar un poco los anuncios de de la plataforma con respecto a racismo a falsas noticias entonces cayó cayó mucho justamente el viernes pasado la acción por esa razón ahora cuando uno mira la estructura del sector y acá hay un punto clave ve que el sector está creciendo y que está creciendo tanto en participantes pero está creciendo en facturación a nivel mundial y en expansión geográfica y territorial acá hay un punto muy clave que muchas veces los que hacen value investing que hacen directamente la inversión en valor que suelen ir a mirar la empresa por ahí se pierden de mirar el sector en el que está la empresa y la estructura del sector en el que está la empresa es muy determinante para determinar si me conviene comprar acciones o no comprar acciones por más barata o cara que esté la empresa un ejemplo muy bueno es por ejemplo Coca-Cola nadie va a negar que Coca-Cola es una empresa de calidad que es una gran empresa que tiene una marca impresionante que tiene muchas ventajas competitivas que después veo si puedo detallar un poquito pero fíjense si yo miro acá fíjense si yo miro las ganancias de la empresa esto perdón las ganancias no los ingresos de la empresa miren los ingresos de Coca-Cola desde 2015 a 2019 e incluso parte de 2020 fíjense cómo va bajando 44.000 41 35 31 fíjense cómo va bajando nadie va a discutir que esta es una buena empresa pero fíjense cómo las ganancias fueron cada vez menores lo mismo pasa con McDonald's si miro el balance de McDonald's veo 25.000 millones en 2015 veo 21.000 millones en 2019 digo qué pasa no es más una buena empresa sí sigue siendo una muy buena empresa pero el sector en el que está no está creciendo ya son sectores que están totalmente saturados que la única forma de crear valor para el accionista es quitarle cuota de mercado a la competencia y Damodarán mostraba este estudio de McKinsey que voy a tratar de hacerle el mayor zoom posible donde McKinsey había hecho una encuesta sobre cuáles eran las fuentes de crecimiento orgánico de las empresas cuáles eran las principales fuentes de crecimiento orgánico de la empresa lejos en el primer lugar era un nuevo producto creando un nuevo mercado eso es lo más disruptivo para el accionista lo que más crea valor ejemplos típicos Apple con el iPhone crea todo este segmento nuevo Netflix con el streaming Netflix fue la mejor inversión de la década de 2010 a 2019 2020 otro bueno Airbnb también Uber son todas empresas que no solo han creado un nuevo servicio un nuevo producto sino que además crearon un nuevo mercado entonces lo que dice la consultora McKinsey es que si yo encuentro empresas que están haciendo eso bueno Facebook con las redes sociales también es otro ejemplo y si yo encuentro empresas que están haciendo eso que son líderes en estos mercados nuevos es muy probable que si las empresas son buenas y crecen yo termine teniendo una inversión impresionante con una ganancia impresionante porque es la mayor fuente de crecimiento y de creación de valor para el accionista en segundo lugar está expandirte en un mercado ya existente esta es la típica ¿no? de vender más o sea por ejemplo la publicidad online los líderes de la publicidad online son Facebook y son Google el mercado ya existe ya está creado hace mucho tiempo bueno expandirse en ese mercado a la vez que el mismo mercado se va expandiendo o sea no solo se expande la torta sino que además yo me expando dentro de ese mercado es también una gran fuente de creación la otra es mantener mi cuota de mercado en un mercado que se está expandiendo o sea si el mercado creció y yo mantuve mi cuota de mercado las ganancias aumentaron porque creció la torta que reparte otra de las fuentes que como ven acá ya pasamos a terreno negativo que muchas veces suele ser destructora de valor para el accionista es competir por cuota de mercado que es el caso justamente de Coca-Cola de McDonald's o sea cuando ya el mercado ya está maduro ya creció y lo único que queda por hacer es competir por sacarle cuota de mercado a los demás en un mercado que ya está estable ven que en muchos casos lo que dicen es que puede ser destructor de valor para el accionista y lo que más destruye valor para el accionista es querer crecer a base de adquisiciones o sea cuando una empresa buena grande quiere comprar otra empresa grande para poder para poder crecer de esa manera en la mayoría de los casos suele salir mal en el caso de Disney por ejemplo salió bien con la adquisición de Marvel con la adquisición de bueno de de Lucasfilm también o sea ha hecho adquisiciones pero el caso de Disney es un caso muy particular por la cultura empresarial que ellos tienen y que han sabido respetar las culturas empresariales de los demás pero el caso de Time Warner cuando se fusiona con con América Online con Warner son todos casos que salieron mal entonces lo que te dicen es bueno si vos encontrás empresas que estén desarrollando nuevos productos y que estén creando nuevos mercados o que estén en mercados que se están expandiendo es muy probable que si esas empresas son buenas entonces vos tengas ahí una inversión que va a ser mucho más rentable que comprar por ejemplo Coca-Cola o McDonald que son buenas empresas pero que están en mercados que ya están estables que la única forma que tienen para crecer es quitarle cuotas de mercado a los demás el caso de Tesla por ejemplo también es un caso interesante porque es una disrupción muy fuerte en un mercado sumamente fragmentado como el mercado de los autos y así que vamos a ver para mí Tesla está cara pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y sigue subiendo entonces es una empresa también muy interesante me gustaría evaluarla en algún momento pero bueno me voy a dedicar exclusivamente al caso de Facebook mirando principalmente los patrones de calidad de estas empresas o sea si yo busco empresas de buena calidad para invertir lo que busco son características como estas por ejemplo ventajas competitivas que en el análisis yo las explico bastante bien están sacadas de un libro que se llama el pequeño libro que genera riqueza que lo escribió Patrick Dorsey que está en el repositorio el libro y él habla de estas cuatro principales ventajas competitivas que es bueno los activos intangibles las marcas como Coca-Cola por ejemplo o sea las marcas por ejemplo o las patentes que te permiten cobrar más el producto de lo que podrías no siempre funciona o sea por ejemplo un televisor un televisor Sony y un televisor Samsung probablemente yo no esté dispuesto a pagar más por un televisor Sony por el hecho de que sea marca Sony o sea que no se da en todos los mercados el poder de la marca pero en otros como por ejemplo en el de Apple sí Coca-Cola también cobran más por la marca entonces si yo tengo empresas con activos intangibles fuertes es probable que yo tenga ganancias recurrentes y por encima del promedio del mercado acá está el tema también de las regulaciones gubernamentales acá entran las empresas de utilities que en nuestro caso es justamente la espada de doble filo o sea durante el periodo 2013 2018 las empresas de utilities de Argentina fueron impresionantes como inversión Edenor Transener Transportadoras de Gas Pampa hubo muchas que fueron de las mejores justamente porque veníamos de un momento de tarifas muy reprimidas que en el momento en que se dejaron correr hicieron que estas empresas aumentaran de valor de manera increíble entonces las regulaciones gubernamentales como pueden ser las autopistas también autopistas del sol por ejemplo también son activos intangibles que por un lado son muy buenos por el otro tienen la contra de que el gobierno te regula en el caso de los países desarrollados las empresas de utilities no suelen ser buenas inversiones a largo plazo por esta razón de que el gobierno te va a regular pero en el caso nuestro si volviera a pasar en Argentina lo que pasó en 2013 que fue un cambio de expectativas claramente sí o sí hay que tener compradas empresas de utilities porque son de las que más van a subir porque son de las que más deprimidas han quedado entonces a mí lo que me falta en Argentina para decir hay que comprar empresas argentinas es lo que no tiene Estados Unidos Estados Unidos está mal está cayendo económicamente el desempleo está aumentando pero la expectativa es de total recuperación de que para 2021 la economía se va a recuperar el empleo se va a recuperar y habrá vacuna ojalá en Argentina eso todavía no lo veo veo una expectativa por el arreglo de la deuda pero cuando analizo la moneda cuando analizo la coyuntura macroeconómica me dicen 10% de caída este año 50% de inflación el año que viene con más caída con más inflación digo bueno este contexto que yo estaba que yo estaba viendo acá de crecimiento económico con expectativas de inflación a la baja que fue el periodo 2013-2018 no lo estoy teniendo ahora y no tengo la expectativa de que lo vaya a tener entonces eso es lo que me está faltando con Argentina pero en el momento en que eso pase que podría ser no sé la legislativa del año que viene podría llegar a ser o podría ser antes no lo sabemos las utilities sí o sí son acciones que uno tiene que tener Transener las transportadoras de gas como siempre porque son justamente las que tienen ese activo intangible que es esa ventaja competitiva que les permite tener defensas fosos defensivos como si fuera un castillo que tiene un foso alrededor que lo protege esta ventaja competitiva le protegen las ganancias operativas de la empresa para que de esa manera no venga la competencia a sacársela entonces al tener una regulación gubernamental estas empresas terminan siendo muy buenas en estos contextos de recuperación de Argentina pero muy malas en contextos como los actuales donde me enteré hace un par de días que congelaron las tarifas hasta fin de año entonces yo digo ¿de qué manera puede Edenor crear valor para el accionista o Transener crear valor para el accionista o alguna empresa de estas crear valor para el accionista si no les dejan aumentar la tarifa? entonces bueno mientras tanto hasta que no cambie la expectativa me tengo que mantener afuera otro por ejemplo es altos costos de sustitución o sea cuando el costo de cambiarme y los beneficios de cambiarme no son buenos no son muchos entonces la empresa tiene una ventaja competitiva por ejemplo los bancos los bancos por ejemplo tienen un servicio que es casi un commodity o sea los bancos no se diferencian mucho entre sí por eso uno dice bueno para tener el banco que tengo para cambiarme es probable que los beneficios que obtenga no sean tantos y por lo tanto me voy a quedar con el banco en el que estoy lo mismo pasa con la telefonía celular lo mismo pasa con la televisión por cable y hay un montón de ejemplos que yo lo fui poniendo acá donde digo bueno los costos de sustitución son muy altos como puede ser en el office de Microsoft por ejemplo o en las empresas de software cuando uno por ejemplo contrata servicios de Microsoft la empresa se integra tanto con vos o cuando uno contrata SAP o cuando contrata bases de datos o cuando aprende la suite de Adobe estoy hablando de todas las empresas que podemos comprar con CDRs la empresa se integra tanto con sus clientes que después a ese cliente le resulta muy complicado cambiarse la competencia y eso ¿en qué se traduce? se traduce en un cash flow en un flujo de caja que es muy estable y que tiende a crecer en el tiempo entonces esa es una muy buena ventaja competitiva por último tenemos Efecto Red que lo tiene por supuesto Mercado Libre Amazon que es que cuanto más crece la red más valor va teniendo la red en sí misma y más valor va teniendo la empresa Facebook Microsoft Amazon todas estas empresas Visa por supuesto con las tarjetas de crédito también son esas empresas que han logrado crear una red de consumidores de usuarios de todo tipo de agentes que interactúan ahí que eso le ha generado cada vez más valor de la empresa y cada nuevo usuario de la red potencia aún más el valor de la empresa y por último los bajos costos aquellas empresas que son líderes en bajar los costos terminan posiblemente en algún mercado muy competitivo teniendo mejores márgenes de rentabilidad y eso les da un valor un valor adicional porque si ven si ustedes leen Damodarán cuando cuando Damodarán explica cómo evaluar una empresa él dice la evaluación de una empresa depende de tres variables fundamentales los ingresos y cómo varían los ingresos en el tiempo los márgenes de rentabilidad operativa y el riesgo si yo soy gerente de una empresa tengo estos tres mecanismos para poder aumentar el valor de la empresa y satisfacer los deseos de los accionistas aumento los ingresos aumento los márgenes de rentabilidad o disminuyo el riesgo o las tres cosas lo más que pueda y eso es lo que yo veo en por ejemplo la evaluación de Facebook esto es esta es la evaluación de Facebook que la van a tener el 7 a partir del 8 de julio va a estar yo acá hago toda una descripción de la empresa y explico bueno cómo es el negocio de la empresa está en el sector de la publicidad digital está bueno explico bueno todas las redes sociales o sea los usuarios que tiene o sea de las seis principales redes sociales del mundo cuatro son de Facebook explico un poco la la publicidad digital de cuánto dinero mueve la publicidad digital en las proyecciones y después concretamente Facebook cuántos usuarios tiene en dónde está creciendo cómo monetiza cómo monetiza a cada uno de los usuarios esto está información pública que la empresa publica todos los meses en los balances y después si ya arrancamos netamente con la la valoración directamente de la empresa solamente con la metodología de Pablo Fernández que voy a aplicar solamente un par de cosas esto es lo que les decía recién o sea de qué depende el valor de las acciones de una empresa de la expectativa de flujos futuros y de los márgenes de rentabilidad y del riesgo que yo percibo en la empresa y este riesgo se traduce como rentabilidad exigida a las acciones entonces él muestra él muestra esto yo tengo cuatro cinco fórmulas cinco formas en realidad de valorar la empresa en realidad son cuatro pero agrega una extra pero no se suele usar yo puedo yo tengo cuatro fórmulas para poder valorar una empresa descuento el cash flow del accionista al CAE descuento el free cash flow al al WAC descuento el capital cash flow al WAC antes de impuesto o descuento el free cash flow al valor de la empresa sin apalancamiento entonces él dice yo tengo cuatro formas de valorar de valorizar una empresa estas cuatro fórmulas me tiene que dar exactamente el mismo resultado porque estoy valorando la misma compañía lo que estoy haciendo es cambiar el flujo y cambiar el factor de descuento pero tengo que llegar las cuatro veces al mismo valor entonces acá que es un excel bastante largo en verde están los los números que uno puede tocar a mano esto la voy a entregar el 7 de julio esta es la valoración de facebook o sea acá la recomendación es la de mercado libre ya está en el repositorio es exactamente el mismo excel y la idea es acá lo que uno hace es tratar de manejar estas tres variables fundamentales los ingresos los márgenes de rentabilidad y el riesgo los ingresos yo los pongo acá o sea si yo me fijo acá históricamente veo acá cómo han variado las ganancias cómo han variado las ganancias de facebook año por año miren lo que es impresionante la variación anual el crecimiento anual que van teniendo las ganancias de facebook si yo miro acá 39% durante los últimos 5 años 39% de crecimiento promedio anual durante los últimos 5 años 24% entre el 31 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2020 entonces yo lo que hice bueno digo voy a plantearme un escenario base un escenario como si la empresa más o menos siguiera igual aumentando 24% durante los primeros 5 años y después descendiendo hasta un 2,5% ¿por qué 2,5%? porque es la inflación de Estados Unidos más un crecimiento económico perdón un crecimiento demográfico pequeño o sea es como para decir esto sería de manera inercial o sea si la empresa no reinvía o sea si la empresa no crece más o sea si la empresa todos los años invierte solo lo que se desgasta o sea que la empresa quedaría plana ya no crecería más ¿cuánto crecerían los ingresos? sería 2,5% después voy manejando otras variables como recomienda como recomienda Pablo Fernández y lo que importa más que nada es las ventas y el margen operativo el margen operativo fíjense que debería estar por acá el acá está el margen operativo más o menos es de es de 36% el último los últimos 12 meses 41% durante los últimos 5 años o sea por si ustedes no suelen hacer este tipo de análisis 36% del margen de rentabilidad es un montón es muchísimo es más alto que incluso los de Amazon los de Apple es tremendo los márgenes de rentabilidad que tiene esta empresa o sea está ganando mucha mucha plata y tiene un margen de rentabilidad muy grande entonces lo que yo hice fue decir bueno vamos a suponer que lo mantiene por 5 años y después va descendiendo hasta 20% porque 20% es el promedio del sector si yo notara que la empresa tiene muchas ventajas competitivas que es muy 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 buena entonces lo que podría hacer es decir bueno yo voy a suponer que es un poquito mejor o sea que no va a converger al promedio del sector sino que va a estar estable digamos eternamente con un margen más alto que el promedio del sector porque creo que la empresa tiene ventajas competitivas muy buenas si yo creo eso puedo ponerlo ahí para que a perpetuidad la empresa tenga más más margen que el promedio del sector y bueno eso es una decisión propia o sea nunca se olviden que toda evaluación es una opinión o sea yo lo que estoy haciendo acá es mostrar mi opinión sobre cuánto vale Facebook y otra persona puede tener una evaluación totalmente opuesta y es totalmente válido siempre que uno explique las razones por las cuales pone los números que pone en el Excel después otro otro factor muy importante es el costo de capital que es lo que va a determinar el riesgo de la empresa acá lo voy a explicar muy breve porque Fernández es bastante bastante duro en este sentido yo tengo que calcular la prima de riesgo de mercado ¿qué es la prima de riesgo de mercado? es el rendimiento que yo espero que tengan las acciones por encima de la tasa libre de riesgo durante los próximos años o sea yo evalúo la empresa de aquí 10 años para adelante ¿qué rendimiento yo le voy a exigir a el Standard & Poor's promedio por año por encima de la tasa libre de riesgo? y acá viene el problema y uno de los mayores errores que yo he visto en libros de evaluación de empresa porque la prima de riesgo de mercado que es un dato muy importante para evaluar una empresa porque es uno de los datos que va a ser utilizado para determinar el riesgo de la inversión en general está mal calculada acá acá yo estuve viendo déjenme ver que lo encuentro este lo voy a encontrar mucho más fácil acá está prima de riesgo de mercado hay cuatro primas de riesgo de mercado diferentes la que más se usa es esta entonces yo digo a ver ¿qué rendimiento histórico tenemos que poner en ese dato del Excel? ¿qué te dice la mayoría? calcular el rendimiento anual que tuvo el Standard & Poor's o el Merval durante los últimos 20 años hacemos el cálculo del promedio anual de rentabilidad a eso le restamos la tasa libre de riesgo y ya está bueno eso está mal no se puede hacer eso porque por un lado estás mirando hacia el pasado cuando vos la evaluación la haces mirando al futuro por otro lado utiliza rentabilidades históricas que tienen un montón de subas y bajas pero más que nada el fallo grande es que justamente estás usando datos históricos para algo que mira al futuro entonces las alternativas son utilizar una prima de riesgo esperada que se hace haciendo encuestas llamando o preguntándole a analistas ¿cuánto cree usted que va a ser el rendimiento promedio de las acciones en Argentina o en Estados Unidos o en Europa durante los próximos 5 años? y el tipo te dirá qué es lo que están usando ellos se usan mucho con portfolio managers se publican esas encuestas las pueden encontrar gratuitamente la otra la que usa Damodaran es esta que es la prima de riesgo de mercado implícita él qué es lo que hace agarra el Standard & Poor's agarra los dividendos esperados y las recompras de acciones esperadas agarra el crecimiento que él espera para los dividendos y las acciones y lo que hace es hacer un descuento esto él agarra él pone el Standard & Poor's acá pone los dividendos esperados para el Standard & Poor's y las recompra de acciones las pone acá este es el crecimiento esperado de los dividendos que él le pone un 2% anual y lo que te queda es esta acá que es la prima de riesgo de mercado implícita que viene a cerrar la ecuación como el Standard & Poor's lo conozco los dividendos esperados los conozco porque se conocen porque se publican el crecimiento lo pongo yo hago un despeje de términos y me sale la prima de riesgo de mercado implícita y si ustedes se fijan en la página web de Damo Adarán que si la puedo encontrar está acá la página web de Damo Adarán él publica en su página web la prima de riesgo de mercado que él ha calculado ven que al 1 de junio de 2020 para él la prima de riesgo que uno debería estar utilizando es 5,81% esta es la que él calcula en base a eso pero Pablo Fernández dice que la que uno tiene que utilizar es esta es la prima de riesgo de mercado exigida que acá viene el problema por lo cual me he peleado y mucha gente se ha enojado porque él dice la prima de riesgo de mercado que vos tenés que usar es la que a vos te parece que conviene usar o sea vos tenés que decir qué rendimiento promedio anual le exijo yo a una cartera de mercado por el riesgo que yo siento subjetivamente que estoy asumiendo al invertir en esta acción al invertir en este momento de mercado donde salimos del coronavirus y donde donde está el mercado recuperándose o sea él lo que dice es la prima de riesgo de mercado absoluta homogénea no existe es subjetiva de cada uno de los inversores por supuesto no sale de un repollo por supuesto yo miro la prima de riesgo de Damodarán antes de poner yo una miro las encuestas que hay antes de poner yo la mía propia o sea que no sale del aire es influenciada por las otras pero fíjense que yo puse que para mí la prima de riesgo el rendimiento que yo le exijo al índice Standard & Poor's para los 10 años que dura mi evaluación es un 7% que es mucho más alto que o bastante más alto que lo que pone por ejemplo Damodarán y lo que ponen las encuestas que están más o menos en un 6% entonces yo pongo un 7% entonces pongo eso acá explico la beta y termino tema beta de riesgo la beta que evalúa el riesgo de la empresa con respecto a la cartera de mercado este es el último dato que explico y ya está ¿qué es lo que dice Pablo Fernández con respecto a la beta de mercado que no sirve para nada? básicamente tiene un paper entero que está en el repositorio que dice la beta no sirve absolutamente para nada por favor si usted quiere poner una beta ponga beta 1 porque históricamente se ha visto que poner beta 1 predice mucho mejor que poner cualquier otra beta o sea ¿qué es lo que se hace con la beta? es decir si la cartera del Standard & Poor's tiene beta 1 y mi empresa es más riesgosa que el mercado la beta va a ser mayor a 1 y si mi empresa es más segura que el mercado la beta va a ser menor a 1 ¿cómo se calcula eso? con datos históricos calculo el rendimiento del mercado en el eje de las X el rendimiento de mi empresa en el eje de las Y hago una 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 correlación y sale por sale por por regresión lineal entonces el tipo dice bueno si la beta es mayor a 1 quiere decir que si el mercado es alcista mi empresa porque tuvo una beta mayor a 1 debería haber subido más que el mercado si el mercado fue bajista mi empresa que tuvo una beta mayor a 1 debería haber caído más que el mercado bueno eso es lo que dice la teoría en la práctica nada de eso se confirma es más se confirma que si pones beta 1 predice mejor que todo lo demás entonces ¿qué es lo que dice Pablo Fernández? poné beta 1 y no pierdas tiempo en calcular la beta de mercado están los papers en el repositorio para que si uno tiene que defender esto lo defienda y acá le puse 0,9 para un valor perpetuo como para decir bueno yo creo que Facebook va a terminar siendo una empresa muy madura en el futuro muy buena y la considero que el riesgo de la empresa va a bajar un poquito nada más pero es una idea mía principalmente bueno calculé acá también la tasa libre de riesgo que la puse en 0,7 el spread porque Facebook es una calificación triple A esto se saca en el libro en la punta está y me termina dando la evaluación fíjense no se asusten por los números porque lo único que tienen que tocar son los que está en color el resto se calcula todo solo pero lo que quiero ver es esto miren esto cuatro evaluaciones diferentes cuatro evaluaciones cuatro evaluaciones diferentes con fórmulas diferentes con flujos diferentes con tasas de descuento diferentes las cuatro llegan exactamente al mismo valor de la empresa esto es algo esta herramienta este Excel que hizo Pablo Fernández para mí es la gloria porque es impresionante la complejidad que tiene y lo sencillo que es de entender pero los cuatro métodos llegan exactamente al mismo valor y me da o sea teniendo en cuenta que las ganancias sigan creciendo al ritmo que están ahora que el margen operativo siga estando al ritmo que está ahora y que después baje que el riesgo de la empresa sea el de acá el de un 7% porque la empresa encima no tiene deuda si yo descuento todo esto me da que la acción de Facebook debería valer para mí 280 dólares más o menos o sea para mí subjetivamente para mí la acción de Facebook está subvaluada pero como es un poco discrecional poner que la empresa vale un solo valor Damo Darán Pablo Fernández acá no ha escrito nada sobre esto pero Damo Darán recomienda hacer más que nada una simulación de Monte Carlo entonces lo que yo hice acá es con un programita que se llama Crystal Ball de IBM si alguien lo quiere se lo paso lo que hice yo es decir bueno miren voy a hacer de cuenta que el crecimiento en los ingresos va a ser promedio 24% pero le voy a hacer que tenga una distribución de probabilidad triangular que se mueva entre el 21 y el 27% que el margen operativo de rentabilidad tenga una distribución uniforme entre un 31 y un 40% y que el rendimiento exigido a las acciones en vez de ser un 7% que tenga una probabilidad normal que varíe entre más o menos un 5 y un 9% o sea una distribución de probabilidad con promedio 7 y con desviación estándar de 0,5 entonces hago 10.000 simulaciones y me termina dando este resultado para la acción de Facebook me termina dando bueno que si que si el valor de la empresa está más o menos por acá en 230 220 este es el histograma digamos con 10.000 simulaciones de Monte Carlo que me terminó dando para Facebook o sea que para mí subjetivamente está barata la empresa y por eso es que compré Facebook y que espero poder comprar más en estos días así que con esto termino la evaluación de hoy estamos un poco pasados de tiempo te hago algunas preguntas sencillas no sé si hay una que vos puedas decir vos para vos en tu perfil ¿no? como inversor ¿aplicás esto de la evaluación? o sea por ejemplo ahora vimos tu exposición desde un punto de vista académico científico de un nivel yo creo que de posgrado por lo menos vos en tu en tu digamos perfil como inversor utilizás estas herramientas o sea tu perfil científico es coincidente con tu perfil de inversor o digamos haces otro tipo de formato de inversión aparte del Value Investing sí igual esto no es Value Investing o sea esto va Warren Buffett te diría todo es Value Investing porque siempre compras y todo tiene un valor o sea todo es Value Investing hay una hay una diferencia entre lo que es Value Investing con inversiones de calidad donde el Value Investing vendría a ser más de busquemos aquellas empresas que están pasándola mal en este momento pero que tienen fundamentos muy buenos para que ese valor converja en algún momento a largo plazo el caso de Mirgor por ejemplo que muchos la suelen seguir en Argentina es claro que es una empresa de Value Investing es una empresa que está muy deprimida del valor por la coyuntura de Argentina pero sí en este caso sería invirtamos en empresas de calidad bueno y repetime entonces la pregunta para responderla bien bueno esta técnica que vos mostraste recién de análisis para evaluar ¿es lo que vos haces para operar? o sea vos vas mañana y compras por ejemplo Facebook porque te dio la evaluación así y el papel está por abajo de eso yo arranco o sea mi faro donde yo sigo todo son estos dos gráficos este y este son estos dos gráficos para mí mi faro es este o sea yo primero necesito entender dónde estoy dónde estoy parado económicamente políticamente y en la emocionalidad del mercado en este momento Facebook la semana pasada fue castigada por un tema coyuntural o sea que la emoción con respecto a la empresa está mal pero también la emoción con respecto a la política en todo el mundo la política no la economía en todo el mundo está preocupada entonces yo me tengo que parar acá y decir bueno listo estos son los drivers económicos estos son los drivers políticos y emocionales en base a eso digo bueno cómo creo yo que va el mundo de aquí a un año va a haber aumento de inflación porque si va a haber aumento de inflación si el aumento de inflación es de al 5% en países desarrollados no tengo problema dentro de todo sigo comprando compro un poco de oro pero las acciones sigo más de un 5% me tengo que salir rápido de acciones porque Pablo Fernández tiene un paper donde que está en el repositorio que se llama la inflación disminuye el valor de las empresas y entonces él explica la misma empresa en España y en Argentina y te explica por qué la empresa de España siendo exactamente igual vale más que la de Argentina porque Argentina tiene inflación la razón es porque se te llevan los impuestos del gobierno o sea la inflación te aumentan los precios te aumenta la base del impuesto a las ganancias y el gobierno termina siendo socio tuyo porque se te lleva una parte más grande del dinero entonces cuando yo ya entendí el contexto económico en el que estoy en Estados Unidos y acá en Argentina digo bueno Argentina me falta la expectativa que había en 2013 de un cambio hacia menos inflación y más crecimiento o sea que Argentina solamente quedaría no sé comprar dólares o bueno especular un poco haciendo trading de corto plazo aprovechando la volatilidad o en todo caso comprar bonos pero yo dentro de la empresa yo no me dedico a la parte de bonos entonces como que no no hablo de bonos entonces digo bueno me queda Estados Unidos listo Estados Unidos va a haber inflación yo creo que no va a haber crecimiento económico yo creo que sí listo acciones dentro de las acciones qué sector me conviene sector bancario sector petrolero sector tecnológico bueno digo el sector tecnológico es el que mejor va a andar bueno y ahí cuando ya filtré 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 ahí de última puedo hacer una evaluación de una empresa puntual pero incluso no hace falta en muchos casos hacer semejante análisis tanto detalle con esto con decir bueno yo creo que los drivers están para que el sector tecnológico sea el mejor de todos ahí ya está digo bueno listo me fijo cuáles son las cinco principales empresas y compro esas cinco de última o sea mucho no va a cambiar el rendimiento que van a tener por eso la idea mía de la tesis es esto es también es hacer todo esto que hice acá pero hablar muy detalladamente de cómo estudiar cada sector en particular o cómo estudiar por ejemplo mercados emergentes o sea cómo posicionarse en qué momento conviene de qué manera y así es hago el filtro este y listo o sea me voy haciendo esto y ya te digo lo de Facebook lo hice porque me lo pidieron para hacer esta charla sino capaz que tampoco lo hacía porque analizo la calidad de las empresas con el libro este de invirtiendo en calidad y cuando veo la estructura del sector veo las ventajas competitivas de las empresas como lo mostraba en el mapa mental veo que tienen todas las mayores ventajas posibles si yo miro acá las ventajas competitivas los cuatro tipos de ventajas competitivas y miro Amazon Amazon tiene los cuatro tiene claramente los cuatro entonces son las empresas que más acumulan ventajas competitivas y que encima están en el sector que más está creciendo entonces digo bueno tengo que apuntar a ese sector si no quiero por ahí hacer un análisis profundo de una empresa no importa porque si digamos si acerté si acerté el o sea la idea es así si acerté el instrumento voy a estar mucho mejor que si que si hubiera comprado otra cosa o sea si yo compré oro en 2010 o sea le erré totalmente porque el oro se fue a 1900 y después cayó a 1050 y terminó la década en 1600 y pi si yo hubiera comprado acciones y hubiera elegido más o menos un sector hubiera ganado mucho más que si hubiera comprado con oro entonces lo que yo veo es que mucha gente pierde no pierde pero invierte mucho tiempo en ver si compra bancarias o si compra petroleras o si compra tecnológicas y capaz que está eligiendo mal el activo en ese momento porque Argentina claramente no es un país para comprar acciones no lo fue durante los últimos dos años y entonces la discusión de si me conviene comprar Mirgor o si me conviene comprar Cablevisión digo bueno me parece que primero tenemos que entender que el contexto para las acciones a largo plazo no es bueno entonces si es para trading si es para hacer análisis técnico para algún trading de corto plazo buenísimo bienvenido sea pero si a mí viene un cliente y me dice que quiere comprar y mantenerse no le puedo recomendar acciones argentinas porque no veo esto entonces si yo elijo bien el instrumento en el momento correcto y elijo el sector correcto en el momento correcto después si compré Apple y no compré Facebook o compré Microsoft la diferencia al final de todo en rendimiento va a ser muy 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 baja lo mismo que si yo hubiera comprado en 2013 si yo hubiera comprado Galicia o si yo hubiera comprado Macro al final cuando miras 2013 2018 antes de la baja fuerte los rendimientos no hubieran sido demasiado diferentes claro la verdad que lo que veo y por muchas preguntas que hacen estoy dándome cuenta digamos cómo es tu perfil creo que no conozco nadie aunque debe haber otros que tengan este perfil y este conocimiento también al mismo tiempo y tal vez lo que me doy cuenta es que en tu caso el endiociamento no sé cómo es esa palabra de la diversificación de las carteras tal vez no es tan importante en tu caso porque vos desarrollás una cantidad de información tan enorme e importante que en realidad la diversificación es por la falta de información y como yo tengo cierta incertidumbre mira que yo recomiendo y voy a seguir recomendando la diversificación a vos no te la voy a recomendar evidentemente o sea si viene alguien y me trae un estudio de la empresa como el que traes vos le digo con toda esta información que tenés no tenés incertidumbre casi tenés muy baja incertidumbre entonces yo entiendo que si vos no sé te vas all in esa empresa tiene un fundamento muy importante en cambio bueno un inversor promedio no tiene toda esa información entonces si vos no sabés y trata de repartir todo lo que puedas porque así tenés más chance de tener menos volatilidad en tu cartera viste yo generalmente a las personas en el curso que doy yo con Fede que justo empieza este lunes les digo hay una cosa que es como el índice yo y muestro un dibujo de un índice todo volátil que sube y baja sin parar y es una locura y un índice con poca volatilidad digo mediante la diversificación vos podés hacer que tu índice o sea tus inversiones tu patrimonio financiero no tenga tanta volatilidad o sea de última ponele te agarraron las paso si vos estabas all in acciones argentinas te moriste pero si vos tenías no sé 70% de dólares 20 de acciones argentinas 10 de bonos bueno no sé se te hizo pelota las acciones y los bonos pues te subieron los dólares entonces se te va amortiguando la volatilidad y tenés una estabilidad me parece que en un inversor promedio eso es muy importante pero lo que veo es que bueno aprovechá esto para comentarte este libro que se llama The Warren Buffett Way está en inglés desgraciadamente yo creo que es el libro que mejor explica cómo invierte Warren Buffett cuando te dicen Warren Buffett es único él es irrepetible no se puede aprender a invertir como Warren Buffett te mienten porque si se puede aprender leyendo este libro y el anterior de Lawrence Cunningham que es discípulo de él y no me acuerdo en qué parte está pero cuando habla de la forma de invertir de él él dice justamente marcan portafolios altamente concentrados o sea si vos te fijás cuando yo hablaba acá de las ventajas competitivas el tipo la persona que escribió el libro que describe bien esto se llama Patrick Dorsey que es un inversor de Estados Unidos de fondos de inversión y que su cartera es pública o sea la podés ver así como podés ver también la de Warren Buffett el tipo tiene 11 acciones o sea mueve cientos de millones de dólares tiene 11 acciones en la cartera o sea sigue claramente la filosofía de Warren Buffett Warren Buffett tiene 25 acciones ahora debe tener menos porque vendió las enolíneas entonces es un tipo de inversión donde los tipos se posicionan estudian bien y tienen pocos instrumentos en cartera del otro lado está déjenme ver si lo puedo encontrar del otro lado está el libro este que yo decía de Permanent Portfolio y también está este portafolio que se llama la mariposa dorada Golden Butterfly esta página Portfolio Chart la súper súper recomiendo lo que hace el que creó este posteo dice bueno este portafolio se llama Golden Butterfly lo que hace es 20% en el Standard & Poor's 20% en acciones de baja capitalización 20% en bonos largos 20% en bonos cortos 20% en oro este es el portafolio permanente que se llama mariposa dorada y lo que muestran acá es la performance explica está buenísima esta página web la performance de este portafolio a ver dónde está si la encuentro si no me la sé de memoria estaba más o menos 6,4% 6,4% real o sea por encima de la inflación a lo largo de 1970 hasta la fecha o sea ese portafolio extremadamente diversificado no solo en acciones porque en acciones compra índices no compra acciones particulares sino que diversificado en instrumentos desde 1970 a la fecha rinde 6,4% por encima de la inflación pero mejor aún es esto que ellos hacen acá que te dicen de todo el tiempo que tuviste invertido solamente perdiste solamente llegaste a perder un 10% durante un año o dos años que fueron los únicos años donde el portafolio estuvo perdiendo dinero el resto de los años terminó los años mejores de los que los arrancó entonces es un portafolio que rinde 6,4% encima de la inflación y encima tiene una probabilidad de perder dinero prácticamente nula siendo que si vos comprabas acciones de Estados Unidos en la década de los 90 tardaste 15 años en volver si te mantuviste comprado en el Standard & Poor's tardaste 15 años en volver a tener en términos reales o sea usando la inflación lo que tenías en poder adquisitivo en 1999 suponiendo que vos compraste en 1999 ya terminando la burbuja de las .com 15 años tardaste para volver a tener lo que tenías acá los tipos te muestran que es posible con una buena diversificación tener un rendimiento bastante aceptable y no perder dinero o sea el riesgo sea cero de perder dinero este se llama Golden Butterfly espectacular bueno como ante última pregunta te hago una que puso Fabricio en el chat que pregunta dice suponiendo que la acción vale 272 dólares aproximadamente hablando de Facebook perdón de la evaluación de Facebook creo que vos habías puesto 274 278 276 no me acuerdo por ahí andaba 278 ¿estás valuando a 5 años vista ese valor o más? a 10 a 10 10 años vista y dice el margen de seguridad que es lo que normalmente se hace el margen de seguridad del 30% calculando el valor que vos calculaste respecto del 216 actual ¿no es muy bajo para invertir en valor? o sea el margen de seguridad del 30% ese para mí o sea volvemos a lo mismo para alguna persona puede ser que sí para otra persona puede ser que no en este caso no es una inversión vuelvo a decir no es un value investing es una valuación de una empresa de calidad porque la empresa anda muy bien y va a seguir estando bien entonces para mí la empresa está subvaluada pero incluso aunque llegue a 279 yo no la vendería por esto por esto que yo decía o sea tengo valuaciones que me dan mucho más altas en caso de que yo hubiera sido demasiado conservador a la hora de ponerle un número o sea si yo le cambio los números la valuación me da diferente entonces yo digo la empresa está subvaluada pero si llega a 300 dólares capaz que tampoco la vendo en el caso de Mercado Libre lo que me pasaba era que a mí me o sea en el caso de Mercado Libre fue como un caso soñado para un inversor porque yo hice la evaluación de Mercado Libre el primero de octubre hice la clase yo dije para mí Mercado Libre está cara es una empresa que pierde dinero de manera operativa y hice la simulación de Monte Carlo y yo veía que si yo miro acá la parte en los percentiles yo digo bueno por ahí comprar acá y vender en el 90% puede ser lógico entonces yo decía bueno el percentil del 20% de Mercado Libre era 500 era más o menos 500 dólares entonces yo dije bueno entre 500 y 510 dólares puede tener sentido comprar Mercado Libre pero estaba en ese momento 550 estaba mucho más cara y bueno si llega a darse por alguna razón que cae y cae por debajo de los 510 dólares está bueno para comprarla y bueno pasó de que salió el balance a las pocas semanas vino muy mal mucho peor de lo esperado y la acción cayó a 490 entonces cayó a 490 tres días una semana después se volvió a recuperar y hoy está muy 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 alto pero fue como fue como soñado porque fue justo hacés la evaluación decís en este precio compro y cae y cae a 490 la acción pero fue como así fue como soñado y aún así digo bueno si ahora sube la vendería solamente en el caso de que yo la vea en el percentil del 90% o sea no la vendería si llega exactamente al valor que yo la evalué entonces Damodarán por ejemplo es muy crítico esto es reloj porque uno diría Damodarán el genio de la evaluación de empresas debe ser re-value investor es muy crítico con los value investors y con el libro margen de seguridad de Seth Kalmar de Seth Kalmar algo así que se llama margin of safety porque él dice es un error que el margen que el margen de seguridad sea algo sea algo objetivo o sea que los tipos digan por menos de esto no conviene comprar o sea 30% es muy poco 50% es lo que se requiere eso dice Damodarán eso es muy es muy subjetivo de cada uno para mí puede ser puede tener todo sentido comprar con un 30% de subvaluación y para otra persona te puedo decir que menos más del 50 o nada incluso Damodarán había dicho en su curso de que cuando él valuaba Facebook él dice yo valúo Facebook y si la evaluación me llega a dar muy cerca del valor que tiene la empresa en este momento yo la compro igual porque Facebook tiene de las 6 redes sociales más importantes del mundo las 4 tiene 4 metidas ahí o sea que tiene una cantidad de datos enorme que todavía no todavía no pero algún día los va a usar y los va a usar de una manera bastante interesante para crear productos nuevos entonces dice yo si la veo que está más o menos al valor que yo le calculo la compro igual porque le veo ese plus que todavía no ha logrado explotar así como Google todavía no ha logrado explotar YouTube como debería entonces dice yo le doy ese plus entonces en el caso del margen de seguridad lo que está mal es que haya un margen de seguridad objetivo porque no existe eso o sea el margen de seguridad se lo pone cada uno si yo emocionalmente me siento tranquilo comprando una empresa con un margen de seguridad de un 30% la compro y otra persona que siente que es muy poco no la comprará o sea recordemos de nuevo toda evaluación es una opinión o sea esto no es lo que vale la empresa es lo que yo creo que vale la empresa clarísimo Leo bueno te hago la última pregunta porque así no nos extendemos tanto de los balances contables que salen y que todo el mundo ve todo el tiempo cuando hay temporada de balances y demás vos los usas o porque hay una pregunta de una persona Melisa dice si tenés alguna forma de buscar empresas por los números de sus balances contables que la información de análisis fundamental que uno ve que circula si tenés alguna manera de buscar empresas interesantes mediante los balances o si crees que esos balances en realidad son son nada dibujos de los contadores no lo digo respectivamente pero por el ejemplo que pusiste lo que es dibujo de los contadores es la ganancia neta después como dice Pablo Fernández el cash flow es un hecho o sea el cash flow o sea la plata que entra y la plata que sale de la empresa eso es un hecho entonces el cash flow no es discutible o sea la plata que ganó la empresa fue esa empresa que fue lo que ganó los márgenes de rentabilidad operativa también o sea por eso todos los mecanismos de evaluación todas las las fórmulas de evaluación de empresa arrancan con la ganancia operativa ninguna arranca con la ganancia neta de la empresa siempre de la operativa porque eso es lo que hace el cash flow del accionista a ver yo utilizo mucho esta página web que se llama finbox.com finbox de finbox.com a ver esta a ver si vos me decís una estrategia para decir bueno quiero que la aplicación me filtre todas aquellas empresas que tienen márgenes de rentabilidad superiores al 30% yo calculo que Bloomberg ver alguno de esos tipos de plataformas lo debe tener gratuitamente no encontré nada si alguien encuentra algo que me diga lo que yo encuentro es lo siguiente o sea que suelo hacer yo me fijo me suelo fijar acá por ejemplo primero si yo agrego acá y pongo McDonald's por ejemplo me mete el balance de McDonald's me voy a la parte de financials y acá me acá me tira todo el balance me tira los márgenes me tira esto es gratis o sea esta es impresionante es gratis finbox.com es la la acción el tema es que tenés que buscar empresa por empresa o sea no podés decir filtrame y traeme las empresas cuyas ganancias hayan crecido 40% el año pasado eso yo calculo que plataformas más sofisticadas y pagas lo deben tener otra cosa que hago es esto o sea vengo acá a Finvix que tiene el mapa este de calor y digo bueno traeme no sé filtrame performance de los últimos seis meses y de última me pongo a ver cuáles fueron las empresas que han tenido una mala performance que han tenido una buena performance y busco acá a ver qué puede llegar a ver o puedo decir bueno traeme el último año la performance del último año y me fijo acá y después voy y busco puntualmente el balance de cada uno para ver qué pasó con las empresas estas durante los últimos años para decir por qué le fue tan bien a Apple por qué le fue tan bien a Microsoft entonces miro los sectores ganadores los sectores perdedores que no me llama la atención que sean las petroleras veo a Amazon digo bueno a ver qué pasó entonces ahí puedo llegar a encontrar empresas que puedan resultarme interesantes pero aclaro a pesar de que yo trabajo en un agente de bolsa nos manejamos con herramientas gratuitas o sea es muy caro pagar una plataforma Bloomberg o Reuters así que todo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer a pulmón lo cual está lo cual está bueno porque yo soy ingeniero en software y los inicios de la programación y los inicios de la computación fue así fue estamos totalmente restringidos por la tecnología que hay y por lo que hay tenemos que adaptarnos a lo que hay bueno o sea me adapto a lo que hay busco y trato de ver de qué manera puedo encontrar buenas empresas con estas herramientas que tengo entonces yo me fijo acá me fijo performance voy buscando los ratios ya le dije ni los miro los ratios busco performance y digo bueno a ver por qué no sé Abuel Fargo cayó 45% durante los últimos 12 meses me puedo meter pero volvemos a lo mismo tengo que tener en claro cuáles son los drivers del sector bancario en qué momento funcionan bien las empresas bancarias y por qué me convendría comprar esta que cayó 45% y no las otras o si me conviene comprar en el sector bancario en este momento pero estas son las dos que uso la verdad que esta es genial el único problema con esta es que a pesar de que acá se ve que dice exportar a Excel es paga la exportación a Excel es paga así que lo que uno tiene que terminar haciendo es agarrar y copiarlo así a mano y pegarlo en el Excel y bueno pero sale bueno buenísimo la verdad muchas gracias por la respuesta bueno Leo la verdad que es impresionante la exposición que acabas de hacer o sea la gente está con la mandíbula caída todos felicitan agradecen esperemos que podamos hacer otra actividad con vos en el futuro porque creo que probablemente sea inagotable lo que tenés para aportar la verdad que cuando bueno se nos ocurrió convocarte por los informes del grupo Carey nunca pensé que iba a abrir la caja de Pandora de esa manera ya espero que podamos hablar de algo coyuntural te quería preguntar algunas cosas pero ya si empezamos a hablar de eso nos vamos a ir no termina más pero bueno mejor programamos otra vez así que bueno Leo esto va a estar mañana en YouTube en nuestro canal para que lo puedan ver todos las veces que quieran la gente acá está diciendo que lo voy a ver varias veces porque bueno hay que tomar apunte y todo esta clase era para hacer un curso prácticamente toda esta información así que bueno y muchísimas gracias por la inmensa generosidad de compartir esto tantos años y horas de esfuerzo y estudio de manera acá abierta a todo el mundo es increíble poder ofrecerle a personas particulares de sus casas inversores una información de semejante calidad y elaboración que normalmente no es para nada fácil acceder solo acceden grandes digamos actores de la economía así que bueno para siempre agradecidos con vos y bueno esperemos poder estar en contacto con vos nuevamente en el futuro cercano para hacer más cosas porque a todo el mundo le gustó muchísimo dale ningún problema a medida que yo voy haciendo mi tesis que esperemos que esté determinada para el año que viene ya te digo yo estoy estudiando los sectores los drivers de los sectores tengo que estudiar un poco más de cosas de mercado o sea que digamos cada vez que digamos cada vez que yo aparezca en algún lado dando alguna charla o algo voy a tener incorporado el conocimiento nuevo de eso y en algún momento obviamente cuando termine la tesis el pdf de la tesis lo compartiré libremente para que lo lean porque la idea sería necesito necesito escribir la tesis con la información que yo quise tener y que nunca tuve y que me costó horrores conseguir y que no existe en castellano entonces digo bueno eso es lo que espero que suceda con esto pero bueno veo que se me va se me va largo entonces digo bueno en algún momento tengo que darle un corte y terminarlo ojalá que sea el año que viene pero no estoy seguro aparte Argentina es un país tan sinuoso que no sé para dónde lleva esto pero si todo sale bien en el año que viene yo debería estar terminando y todo este estudio debería estar condensado en un pdf que compartiré en algún momento bueno buenísimo como digamos un seguimiento de proyecto y viendo cómo estaba en este momento y tener este registro de toda esta clase y después ver el resultado así que seguramente que cuando esté te lo vamos a pedir para compartirlo y ver digamos cuál fue el rumbo a dónde fue y cómo terminó así que bueno todos te desean acá muchos éxitos en tu tesis seguro sea un paper científico bueno Leo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los participantes ha sido el webinario clave bursátil más largo de todo el ciclo pero con una atención constante se pasó rapidísimo muchas gracias a todos por haber estado de nuevo gracias Leo y bueno amigos si alguien que está viendo no forma parte de la comunidad de clave bursátil los invitamos a sumarte a la comunidad pueden sumarse en clavebursátil.com y ahí van a ver la parte de comunidad y tenemos webinarios todos los sábados bueno los domingos tenemos la previa a las 22 están todos invitados a la previa para hablar del mercado que creemos como lo vemos para la semana que viene como vimos la semana que pasó muchas gracias a todos y nos seguimos viendo a través de los canales clave bursátil gracias Leo y toda la audiencia de nada chau 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 chau